Crímenes imperfectos Se había producido unas seis o siete horas antes Lo cual significaba que Hanson había muerto entre las dos y las tres de la madrugada Mucho antes de que el doctor llamase a los médicos de urgencias Le dije al doctor Vox, es usted un embustero No le creo, todo lo que nos ha dicho es mentira Siendo hijo de médico, el sargento Lowry sabía que allí había algo raro El doctor Vox era un neurólogo especializado en tumores y otros problemas neurológicos Entonces, ¿por qué estaba tratando a un paciente con dolores en el pecho? Y por el aspecto del doctor Vox, no parecía que le hubiese hecho al enfermo el boca a boca Miré al doctor Vox y su ropa estaba impecable No parecía haber sudado y su pelo estaba perfectamente peinado Yo he tenido que realizar el boca a boca muchas veces y sé lo agotador que es Había demasiadas inconsistencias para que la policía lo aceptara Yo sabía que aquella persona no había muerto como nos había contado el doctor Vox Y pensé que tenía que haber otra explicación No sabía si podía haber sido alguna especie de encuentro romántico No sabía si podía tratarse de una sobredosis de droga Quiero decir que podía haber otras explicaciones de lo que había ocurrido allí Y registrando la consulta del doctor Vox, la policía descubrió una serie de objetos Que no suele haber en las consultas médicas Lo que encontramos durante el registro de la consulta Fueron diversos juguetes sexuales que estaban dentro de la sala de exploración del médico Dentro de un pequeño armario con cajones Justo en la sala donde examinaba a los pacientes Nos pareció algo bastante excéntrico Dos semanas antes, la policía había atendido otro incidente en la consulta del doctor Vox Un hombre al que nos referiremos como Bruce Smith Dijo que el doctor Vox le había atacado en su consulta con una pistola falsa A altas horas de la noche Puesto que los dos se habían conocido aquella noche en un bar gay La policía concluyó que había sido una pelea amorosa En los últimos años, el doctor Vox había tenido problemas profesionales y laborales Había perdido sus privilegios médicos en varios hospitales Había pasado por un divorcio Y había admitido públicamente que era homosexual La policía descubrió que era cliente habitual de distintos clubs especializados en sadomasoquismo Podría decirse que en cierto modo somos delincuentes, delincuentes sexuales Las actividades que realizamos probablemente no están reconocidas como legales por la sociedad Aunque sean juegos consentidos La policía esperaba que la autopsia revelaría lo que realmente ocurrió en la consulta del doctor Vox Este es un anuncio de televisión de la marca Sudaderas John Hawkins participaba en los anuncios Parecía que tenían un negocio bollente Habían abierto unas 20 tiendas y tenían unos coches estupendos Vivían a todo treno Conocido como Gene Hanson Pero el teniente Perkins investigó más a fondo la historia médica de Gene Hanson Y encontró una inconsistencia sorprendente En las tres visitas a la consulta El doctor Vox le había hecho un electrocardiograma a Gene Hanson Pero cuando el teniente Perkins extendió las tiras de los electros Observó marcas de tinta Y unas señales que demostraban que los electros habían sido realizados en el mismo día Cuando extendí de extremo a extremo las tiras de los electros La parte rota de las tiras coincidía perfectamente Y la tinta roja era igual en todas Y el extremo que solo estaba marcado con tinta roja Coincidía con el otro en el que no había tinta ni nada Esto era prueba de que el doctor Vox había realizado un único electro Después rompió las tiras en tres trozos Y puso una fecha diferente en la parte de atrás de los trozos Y los archivó en la carpeta de Hanson Cometió un error muy tonto Lo cual facilitó nuestro trabajo Era la primera vez que podíamos decir Más allá de toda duda razonable Que se trataba de una historia médica falseada Entonces los investigadores decidieron analizar más a fondo la autopsia Las muestras de sangre y tejido de Ellis Green Se enviaron a analizar más en profundidad Utilizando el cromatógrafo de gas Que es capaz de identificar cientos de sustancias químicas tóxicas en el tejido humano Sin embargo no se encontró ninguna Después se llamó a un segundo médico forense Para revisar los resultados de la primera autopsia El nuevo forense observó signos de decoloración en la cara Y en las yemas de los dedos del señor Green Lo cual indicaba asfixia A veces esta decoloración es muy sutil Y desaparece poco después de producirse la muerte Por lo que es frecuente que no se detecte la asfixia A pesar de que el doctor Vox se declaraba inocente Fue detenido por presunto homicidio Pero había actuado solo o estaba compinchado con John Hawkins ¿Y dónde estaba el verdadero Gene Hanson? Cuando los investigadores revisaron el pasado del doctor Richard Vox Descubrieron que a pesar de la lujosa vida que llevaba Estaba arruinado Había pasado recientemente por un divorcio Y había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio frustrado Cuando registramos su casa En uno de sus cuartos de baño Encontramos una bañera que no estaba llena de agua Sino de una inmensa cantidad de facturas Dirigidas al doctor Vox Y cuando investigaron la fábrica de Ohio Propiedad de Gene Hanson y John Hawkins Se encontraron con lo mismo Fuertes pérdidas económicas Una de las formas de salir de aquella situación Sería conseguir mucho dinero De modo que lo del seguro de vida Se convirtió En una posibilidad muy atractiva Si el asesinato de Ellis Green Era un fraude al seguro Los investigadores comprendieron Que el doctor Richard Vox Jim Hanson Y John Hawkins Estaban involucrados Yo no sé cómo se conocieron Sé que tanto Hawkins Como Hanson Habían sido pacientes del doctor Vox Y que se conocían desde hacía años Los planes para preparar La falsa muerte de Hanson Podrían haber empezado un año antes Las conversaciones telefónicas Demuestran que estaban En contacto continuo Los registros de las llamadas Nos llevaron a pensar En una conspiración Cada vez que se preparaban Para hacer algo Había un aumento de actividad telefónica Entre los tres individuos Después de pagar Una póliza de un millón de dólares Jim Hanson les dijo A sus amigos y colegas Que se estaba muriendo de sida Cosa que no era verdad Y dijo que se iba a vivir a California Antes de irse Nombró a John Hawkins Beneficiario de todos sus bienes Y no incluyó a su familia En el testamento Era un caso Que requería Una planificación Muy elaborada Había que asegurarse De que no hubiera errores Y que algún familiar Como por ejemplo Su madre No se presentara Diciendo Un momento Este no es mi hijo La policía creía Que Hanson y Vox Habían conocido a Ellis Green En un bar de Hollywood Green estaba en el lugar equivocado Y en el momento equivocado Reunía todos los requisitos necesarios Se parecía a Hanson Era ser opositivo Y estaba muy borracho Por lo que sabemos Green era un hombre muy sociable Y probablemente Le invitaron Y él se unió a ellos Sin imaginarse Cual iba a ser su destino En el preciso momento En el que los médicos de urgencias Estaban intentando salvarlo Y cuando se constató La muerte de Ellis Green John Hawkins voló a California Desde Ohio Identificó el cadáver de Green Como el de su socio Gene Hanson Se ocupó de la incineración Y recogió el millón de dólares En la compañía de seguros Después Hawkins y el verdadero Gene Hanson desaparecieron Abandonando su empresa De ropa en quiebra Y al doctor Richard Vox Para hacer frente Al cargo de asesinato La búsqueda de Gene Hanson Y John Hawkins Llevó más de tres años Llevando a los investigadores Por más de medio mundo Algunos meses más tarde Hanson fue detenido En el aeropuerto De Dallas-Fort Worth Recién aterrizado De un vuelo procedente De México El personal de seguridad Observó Que se comportaba De una forma sospechosa Las cicatrices De numerosas operaciones De cirugía plástica Y del trasplante de cabello Aún eran visibles Negó ser Gene Hanson Y llevaba encima El carné de conducir De Ellis Green También llevaba Varios carnés falsos Y un libro titulado ¿Cómo crear una nueva identidad? Sus huellas dactilares Coincidían con las Del verdadero Gene Hanson Y fue detenido Encontrar a John Hawkins Fue mucho más difícil John Hawkins Era un camaleón Podía adaptarse A cualquier tipo de vida Y a cualquier lugar Y contaba con dinero Para hacer todo lo que quería Durante tres años Hawkins Empleó el dinero Del seguro Para viajar por el mundo El hombre más buscado El hombre más buscado de América En Ámsterdam Una mujer vio un programa De televisión En el que decían Que se buscaba John Hawkins Dijo Yo no soy el que ustedes creen Soy Bradley Bryant Soy ciudadano inglés Este es mi pasaporte Les mostró un pasaporte británico Legítimo Y les acusó De haber cometido Un terrible error En la identificación John Hawkins Fue identificado Por sus huellas dactilares La fiscalía Mantenía que los problemas Económicos Llevaron a Vox Hanson y Hawkins A cometer un fraude Que les aportaría Un millón de dólares Se lo llevó a la consulta Y le atacó Con una pistola falsa Pero Smith Escapó Dos semanas después El doctor Vox Se reunió con Jim Hanson Y juntos Lo intentaron de nuevo Vox y Hanson Conocieron a Ellis Green En un club nocturno Hacia medianoche Green Tenía un nivel de alcohol En sangre De 2,8 Y estaba muy borracho Vox y Hanson Se lo llevaron A la consulta de Vox Y le atacaron Con una pistola Bueno Tú lárgate de aquí Ya me ocupo yo Pero el doctor Vox Cometió numerosos Errores médicos Y eso le perdió Mató a Green Alrededor de medianoche Pero no En el juicio Los fiscales Presentaron pruebas Forenses De que Ellis Green Había sido estrangulado Por el doctor Vox Y de que Jim Hanson Estaba en la ciudad El día del crimen Registrándose en un hotel Cercano Justo cuando llegaron Los médicos de urgencias La defensa argumentó Que Ellis Green Había muerto De causas naturales Debido principalmente Al altísimo nivel De alcohol En sangre Que registraba Pero el jurado No lo aceptó El doctor Vox Y Jim Hanson Fueron declarados culpables De homicidio Conspiración para cometer Un asesinato Y fraude Ambos fueron condenados A cadena perpetua Sin posibilidad de condicional John Hawkins Fue declarado culpable De conspiración Para cometer Un asesinato Y fraude Fue condenado A 25 años De prisión A mi me pareció Un buen resultado Creo que se hizo justicia Con esos tres hombres Gracias a unos Excelentes investigadores Unos grandes expertos Y gente de todo el mundo Que colaboró al máximo Un buen trabajo policial Y las pruebas De los forenses Ayudaron a resolver Un crimen Y tal vez Sirvieran para prevenir otro Los investigadores Encontraron pruebas De que el trío Estaba planeando Otro crimen Esta vez Se trataba De alguien parecido A Hawkins Con el fin De conseguir Otro millón De dólares Por el seguro de vida Al terminar Su turno de noche Robert Sims Llegó a su casa Y se encontró A su mujer inconsciente En el suelo De la cocina Afortunadamente Su hijo De dos años Randy Estaba durmiendo Tranquilamente En su habitación Sin embargo Heather Su hija de seis semanas Había desaparecido Cuando recuperó El conocimiento Paula Sims Era el único testigo De un crimen Que aún hoy día Sigue sorprendiendo A los investigadores Crímenes imperfectos Robert y Paula Sims Se habían instalado Recientemente En esta casa Prefabricada A las afueras De St. Louis En Alton Illinois En la plaza Del ayuntamiento De Alton El presidente Abraham Lincoln Había celebrado Su famoso debate Con el senador Stephen Douglas Antes de comenzar La guerra civil Los Sims Llevaban siete años Casados Robert de 37 años Trabajaba de noche En una fábrica De papel cercana Paula de 30 años Se quedaba en casa Con sus hijos Randy De dos Y la pequeña Heather Los vecinos Describieron a los Sims Como una pareja Tranquila y discreta Que pasaba la mayor parte De su tiempo libre Con sus hijos Parecía enteramente Que estaban viviendo El sueño americano Esa era una de las cosas Más intrigantes De la historia ¿Cómo era posible Que una pareja Tan americana Sufriera una tragedia Tan violenta? Eso fue lo que más Nos llamó la atención Desde el principio Cuando la policía Llegó a casa De los Sims El 19 de abril De 1989 Escucharon los detalles De un crimen inusual Paula dijo Que cuando salió A tirar la basura Después de las 10 de la noche Un hombre enmascarado Con un arma en la mano La obligó a entrar En la casa ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y la golpeó En la cabeza Dejándole inconsciente Eso era lo último Que recordaba Hasta que su marido La encontró En el suelo 45 minutos después Heder La niña De escasas semanas Había desaparecido Pero no había Ninguna señal De violencia En su habitación La policía No encontró Huellas tactilares Ni de pisadas Y no faltaba Ningún objeto de valor Nos quedamos allí Y se nos hizo eterno Estuvimos allí Casi todo el día Lo registramos todo Cualquier lugar En el que pudiera Estar el bebé La policía Registró El barrio entero Perros amaestrados Intentaron Seguir el rastro Del bebé Se instaló Un control policial Delante de la casa De los Sims ¿Había visto alguien El vehículo del secuestrador? La policía Fue a todos los hoteles Y bares locales Preguntando a todos Los que habían estado En la zona A la noche De la desaparición De Heder Temiendo lo peor La policía También dragó El fondo del río Mississippi Próximo a la casa De los Sims Preguntamos al señor Y a la señora Sims Si tenían algún enemigo Que pudiera haber Secuestrado a la niña Con el fin de vengarse Ellos aseguraron Que no sospechaban De nadie Que pudiera haber hecho Tal cosa Los Sims Dijeron a la policía Que recientemente Había habido un robo En su misma calle Y que tal vez Podía tratarse De la misma persona Un vecino informó Que había visto A un tipo sospechoso Merodeando por la casa De los Sims Otro informador Vio a un individuo Aquella noche Enterrando algo Detrás de una fábrica cercana Ninguna de las pistas Dio resultado La policía Tenía pocos datos En los que basarse Y ningún móvil Es muy raro Que alguien se lleve A un bebé así Por las buenas Normalmente piden un rescate Pero no fue el caso No encontramos pruebas De la existencia De problemas en la pareja O de alguna relación sentimental Que hiciera sospechar Que pudiera ser El verdadero padre De la niña No encontramos nada Que pudiera explicar La razón Para secuestrar Para secuestrar A la hija De los Sims Los Sims Estaban consternados Y la policía Confiaba y rogaba Por que la niña Apareciera sana y salva Naturalmente Esperábamos Que la niña Estuviera sana y salva En alguna parte Cuanto más tiempo pasaba Menores eran Las posibilidades De encontrar A la niña Con vida Cuatro días más tarde Charles Saunders Estuvo pescando A orillas del río Mississippi Del lado de Missouri Alrededor del mediodía Cuando Saunders Se disponía a marcharse Tiró su bolsa de basura En un contenedor Y vio que dentro Había una enorme bolsa negra Cuyo tamaño Le pareció sospechoso En su interior Encontró los restos De un bebé En buen estado De conservación Los investigadores De homicidio Se reunieron En el aparcamiento Del lugar Donde estaba El contenedor de basura En el que había aparecido El cuerpo de la niña Estaba boca arriba Y con la cabeza Inclinada a un lado Conservaba Un buen color De entrada Daba la impresión De que estaba dormida Pero estaba muerta Los científicos Compararon las huellas De las manos Y de los pies De la criatura muerta Con las de Heather Sims Que se habían archivado En el hospital Cuando nació El cuerpo El cuerpo fue identificado Como el de Heather Lee Sims La médico forense Doctora Mary Case Realizó la autopsia Lo primero que observó Fueron unos pequeños cortes Verticales En el interior De los labios De la niña Desde luego No era el caso De una muerte súbita Que siempre se debe A causas naturales Tampoco se trataba De un accidente Ni de un suicidio De modo que era un homicidio A primera vista No había heridas de bala Ni de arma blanca Ni de golpes Pero en el interior De los labios Observé señales Que indicaban Que alguien le había Presionado con fuerza En la boca Hasta asfixiarla Cuando se produce La muerte La sangre se acumula En las zonas del cuerpo Más cercanas al suelo Causando lo que se llama Libidez postmortem Que suele ser De un color rojo Oscuro o morado El rostro de Heather Mostraba señales de libidez Pero esta tenía Un tono más rosado Este dato indicaba A la doctora Case Que el cuerpo Había estado dentro De un congelador Durante el tiempo En el que se produce La libidez De 9 a 12 horas Después de la muerte Y había otra pista Que indicaba Que el cuerpo Había sido congelado Aparentemente No había habido Descomposición Cuando examiné El interior del cuerpo Tuve que utilizar Un microscopio Para ver bien Los órganos Y comprobé Que sí Se había iniciado La descomposición Aunque no hubiera Señales externas La doctora Case Determinó Que Heather Sims Había muerto Por asfixia Había sido metida En un congelador Boca abajo Y después En un contenedor De basura Boca arriba Bien la noche anterior O en la mañana En la que fue descubierto El cuerpo El ayudante Del fiscal del estado Don Weber Revisó detenidamente El caso No había pruebas Que vincularan A Paula o a Robert Sims Con el crimen Pero Weber Decidió investigar A fondo A ambos Le preocupó mucho Algo que Robert Sims Le dijo al FBI Había declarado Al FBI Que durante el tiempo Que pasó Desde que Heather Desapareció Hasta que se encontró Su cuerpo Había tenido Con su mujer La mejor experiencia Sexual De toda su vida Y a mí me pareció Una declaración Muy sorprendente Creo que a ninguno De los que estábamos Investigando el caso Nos pareció Una reacción normal Después de que Secuestren a tu bebé Y cuando la policía Investigó el pasado De la pareja Se descubrió Una coincidencia Alarmante En el entierro De Heather Sims Robert y Paula Se comportaron Como unos padres Compungidos Ante el mundo Pero una investigación Más a fondo Reveló que los Sims Ya habían sufrido Un secuestro anterior Tres años antes Cuando estaban viviendo En otra ciudad La primera hija De los Sims Lorelai También había sido secuestrada La situación Fue idéntica Robert estaba trabajando Y Paula dijo Que un hombre enmascarado La había golpeado Y se había llevado A su hija A las pocas semanas Se encontraron Los restos de la niña Esparcidos por un descampado Que había detrás De la casa de los Sims Aunque en aquella ocasión La policía Tuvo sus sospechas No pudieron encontrar Pruebas que relacionaran A Robert O a Paula Sims Con la muerte De Lorelai Al parecer Los restos Habían sido desperdigados Por algún animal Se encontraban En tan mal estado Que los investigadores No pudieron ponerse De acuerdo Para determinar Si había sido Un asesinato Después de eso Las sospechas Sobre los Sims Aumentaron aún más En mi opinión Habían salido impunes De un homicidio Pero en el caso Del secuestro de Heather Había algo en la herida De la cabeza De Paula Sims Que no le convencía Al fiscal Don Weber Así que Weber Hizo una visita A la forense Doctora Mary Case Quien tenía Un excelente currículum No solo era La patóloga Que había realizado La autopsia de Heather También tenía El título De neuropatóloga Era una experta En el estudio Del cerebro Y del sistema nervioso Paula dijo Que vio a un tipo Afuera Y que este La hizo entrar En la casa Que le obligó A entrar Que una vez dentro Él la golpeó Dijo que él Le dio un golpe De karate En la cabeza Y que cayó Al suelo Que estuvo inconsciente Durante unos 45 minutos Y que se acordaba Del golpe Y yo le dije ¿Cómo es posible? Y recuerdo Que Mary Case Lo pensó mucho Se recostó Un poco En la silla Y dijo Que eso Era imposible En el caso De Paula Si había estado Inconsciente Durante una hora Lo normal Sería que no recordase Absolutamente Nada del golpe Ni de los momentos Anteriores al golpe No hubiera podido Recordar al hombre Enmascarado Ni hubiera podido Describirlo Cosa que ella hizo Con todo detalle Si alguien Recibe un golpe Tan fuerte Como para caer inconsciente El tejido blando Del cerebro Choca con la superficie Dura del cráneo Causando una lesión cerebral Esto altera La actividad eléctrica Del área externa Del cerebro En la que se almacena La memoria Y esta alteración Es lo que impide Tener el recuerdo No solo del acontecimiento Traumático Sino de los minutos Anteriores a él Esto explica Por qué las personas Que pierden el conocimiento Después de un accidente De coche Por ejemplo Apenas recuerdan El accidente Ni lo ocurrido Poco antes del mismo Cuando la policía Fue informada De esta inconsistencia Neurológica Se dispuso a buscar Alguna conexión Entre Paula Sims Y el lugar En el que había sido Encontrado El cuerpo De la niña La policía Encontró Huellas de pisadas Tridimensionales En la tierra A escasos metros Del contenedor De basura Parecían corresponder A unas zapatillas Deportivas Pero no coincidían Con las encontradas En la casa De los Sims Entonces La policía envió La bolsa negra Que contenía El cadáver De Heather Al laboratorio Del FBI De Washington D.C. El médico forense David Attenberger Tenía pocos datos Con los que trabajar Puesto que en la bolsa No se habían encontrado Huellas dactilares Cabellos Ni fibras El bebé Fue encontrado En una bolsa De basura negra La bolsa Estaba fabricada Por Politech A las afueras De Minneapolis El distribuidor Era K. Mart Y se vendía Con el nombre De Carbside Este es un vídeo Que hizo la policía La noche Del secuestro De Heather Se ve un paquete Abierto De las mismas Bolsas de basura En un armario De la cocina Eran de la misma marca Tamaño y color Que la bolsa En la que se había Encontrado El cuerpo de Heather No obstante Cada día Se fabricaban Más de un millón De estas bolsas Para Camart Attenberger Comparó los bordes De la bolsa Que contenía El cuerpo de Heather Con la primera De las bolsas Sin usar De la cocina De los Sims Pero el tirón Que se le da A la bolsa Para arrancarla Del rollo Hizo que los bordes No coincidieran Sin embargo La bolsa Del cuerpo De Heather Sims Tenía una Característica Especial Las bolsas De basura Salen de largas Tiras De plástico Derretido Una cuchilla Hace las perforaciones Para que se puedan Ir arrancando Del rollo Al mismo tiempo Se sella Con calor El otro extremo De la bolsa Según Nos explicó El fabricante El plástico Va pasando Va pasando Por la máquina Selladora Y se van Acumulando Residuos Cada vez Que se sella Una bolsa De basura Y por la cantidad De residuos Acumulados Se pueden Identificar Unas bolsas Concretas Vimos que El sello Térmico De la bolsa Era defectuoso El defecto En el proceso De sellado Había dejado Una pequeña Abertura En el fondo De la bolsa De basura De Heather Sims Los residuos En el sello Térmico También causaron Un pequeño Orificio En la bolsa Cuando Attenberger Analizó Las bolsas Encontradas En la cocina De los Sims Vio que tenían La misma Perforación En el mismo Lugar Y también Encontró La misma Pequeña Abertura En el fondo De las bolsas Causada Por los residuos Del sello Térmico El último Paso Sería Analizar Las marcas De tinte De las bolsas De basura Durante El proceso De fabricación El plástico Está sometido A un estiramiento Al pasar Por los rodillos Y queda Marcado Con pliegues Que son propios Y característicos De cada lote Al comparar Los pliegues Del interior De la bolsa De basura De Heather Sims Con los pliegues De la primera De las bolsas Nuevas Encontradas En la cocina De los Sims Se vio Que eran exactos El pequeño orificio Y el sellado Defectuoso De la bolsa Junto con la comparación De los pliegues Bastaron para que El FBI Determinara Que la bolsa De la cocina De los Sims Había salido De las máquinas Diez segundos Después Que la bolsa En la que Se había encontrado El cuerpo De Heather Sims La única explicación Para el origen De la bolsa Era que el asesino U otro individuo Fuera al Camart Al mismo Camart En el que compró Paula las bolsas Y comprara Un rollo de bolsas Fabricado inmediatamente Después Que el rollo Encontrado En la casa De los Sims Es posible Que se utilizaran En casi todas las bolsas Y que el asesino Cogiera una De las que quedaban Para meter al bebé Y luego Tirarla En el contenedor De basura La policía Ya tenía Por fin Una prueba física Que relacionaba Un artículo Encontrado En casa De los Sims Con el lugar Donde había aparecido El cuerpo de Heather Ya no había Que seguir buscando A un secuestrador Misterioso Sino a un asesino Sanguinario Cuando el FBI Comprobó Que la bolsa De basura En la que apareció Heather Sims Procedía del mismo Rollo de bolsas Encontrado En la cocina De los Sims Se hizo evidente Que Paula Sims Estaba implicada En la desaparición De su hija Los investigadores Descubrieron Que Paula Y Robert Sims Tenían una relación Conyugal Poco común Una relación Que Charles Bosworth Describió En su libro Queridas víctimas Cuando Paula Volvía del hospital Con una niña Recién nacida Su marido No le permitía Entrar en el dormitorio En el primero De los casos Durmió con su hija Lorelay En el sótano Que era donde Estaba el cuarto De estar Era un sótano Habitado Solo después De la muerte De Lorelay Paula pudo dormir Arriba Con su marido Un año después De la muerte De Lorelay Paula dio a luz A un niño Randy Y en 1989 Ya instalados En Alton Illinois Los Sims Tuvieron otro bebé Esta vez Era una niña Heather En el hospital Paula le dijo A su compañera De habitación Que no quería Tener otra niña Que a ella Y a Robert Les gustaban más Los chicos Estaba muy claro Que aceptaban Tener hijos varones Pero que no querían niñas Muchos de los testigos Nos dijeron Que Robert Adoraba a su hijo Y que no le interesaban Para nada Las niñas Ni siquiera De recién nacidas Cuando Paula Llegó a casa Con Heather Tuvo que reorganizar La cuestión De las camas Paula y Heather En el cuarto de estar Robert Y su hijo Randy En el dormitorio principal Uno de los comentarios Que hizo Paula A una de sus amigas Fue que si no cambiaba Lo de dormir separados Tendría que hacer algo Partiendo del análisis De las bolsas de basura Y de las inconsistencias Sobre el golpe En la cabeza Paula Sims Fue detenida Y acusada De asesinato La fiscalía Sostenía que En la noche Del sábado 29 de abril De 1989 Mientras Robert Estaba trabajando En la fábrica De papel Paula Asfixió A su hija Heather Metió el cuerpo En una bolsa De basura De la cocina Probablemente Utilizó guantes Puesto que no se encontraron Huellas dactilares En la bolsa Después del crimen Paula se fue A la casa De sus padres Al otro lado De la ciudad Y metió El cuerpo De Heather En el congelador Los padres De Paula Se habían ido De vacaciones Ese fin de semana Paula regresó A casa Con tiempo suficiente Para fingir Un desvanecimiento Antes de que su marido Volviera del trabajo Al día siguiente Cuando los padres De Paula Se enteraron Del secuestro Decidieron interrumpir Sus vacaciones Y volver inmediatamente No quiero estropearos Las vacaciones Esto supuso Un cambio En sus planes Paula no tuvo Más remedio Que volver a casa De sus padres Y llevarse el cuerpo De Heather Antes de que Estos regresaran Según los fiscales Paula sin saber A dónde ir Se llevó el cuerpo De Heather A su casa Y lo metió En el congelador De su sótano Para entonces La policía Ya había registrado La casa de los Sims Y se había marchado Tres días después Paula necesitaba Deshacerse del cuerpo De una vez por todas Recorrió cerca De tres kilómetros Hasta llegar Al otro lado Del río Mississippi Por el puente Louis St. Clark Se detuvo En un área De descanso Y depositó El cuerpo Congelado En un contenedor De basura Donde horas más tarde Fue encontrado Por un pescador Fue claramente Premeditado Muy bien planeado Muy a sangre fría Muy sistemático Pero Paula Sims Nunca se imaginó Que la bolsa de basura Pudiera relacionarse Con el rollo Que ella tenía En su cocina Y cometió Un segundo gran error Cuando Paula pasó Al estado de Missouri Por el puente Entró en la jurisdicción De la doctora Mary Case Por desgracia Para Paula Sims La doctora Case No solo era patóloga Sino también neuropatóloga Y naturalmente Descubrió la mentira Sobre el golpe En la cabeza Desde el punto De vista médico No era posible Era científicamente Imposible Que la hubieran Golpeado en la cabeza Que hubiera caído Inconsciente Y que pudiera Recordar la agresión Eso simplemente No era posible Ese fue El momento decisivo Del juicio Cuando ella Subió al estrado Y dijo No, eso es imposible No puede usted Recordarlo Eso fue el fin Para Paula Los fiscales No tuvieron problema Alguno Para demostrar el móvil Al entrar en la casa De los Sims Se veía claramente Que tenían un hijo Del que estaban Muy orgullosos Cosa muy normal En una pareja Pero al mirar Más detalladamente No había indicación Alguna De que tuvieran Una niña No había fotos Del bebé No había fotos Ni en las mesas Ni en las paredes Que indicaran Que tuvieran Una niña Paula Sims Fue declarada Culpable Del asesinato De sus dos hijas Y fue condenada A cadena perpetua Yo encuentro Yo encuentro Que es verdaderamente Trágico Que un padre Llegue a un punto Tal de frustración Sea cual sea El motivo Que decida Quitarle la vida A un hijo suyo El caso El caso de la muerte De dos hijas De dos niñas Perfectas Y preciosas Es muy triste Y si añadimos Que las ha asesinado Su propia madre Es aún peor Por otra parte Prevaleció la justicia No se presentaron cargos Contra Robert Sims El cual negó Tener relación Alguna Con los asesinatos Es de justicia Que esa mujer Esté en la cárcel Por este crimen Concreto Fue ella Mató a su propia hija Fue juzgada Por un jurado popular Y ahora cumple Una cadena perpetua No me cabe La menor duda De su culpabilidad Y Robert Sims Por el momento No hay pruebas Suficientes Pero yo no me he olvidado De Robert Y sigo teniendo Su expediente En diciembre De 1989 El juez Del tribunal federal Robert Barnes Y su mujer Se preparaban Para las agitadas Vacaciones de Navidad ¿Quién envía esa caja? No lo sé No lo pone Era un envío Que no habría esperado Nunca Robert y Helen Vance Vivían con su familia En un barrio rico De Birmingham Alabama Durante más de una década Robert Vance Había sido juez Del juzgado federal Para el distrito 11 Presidiendo casos De Alabama Georgia De Georgia Y Florida Realmente Era especial Como hombre Era muy brillante No solo por su gran conocimiento Aprendido Sino por un sentido Como un asombroso Muy astuto El juez Vance Tenía sin duda Varios enemigos Pero nunca Había recibido amenazas Lo que explica Que no sospechara nada Del paquete enviado A su domicilio Unos días antes De Navidad El paquete Contenía Una bomba casera Con clavos envueltos Alrededor del tubo Que actuaron Como metralla La explosión Mató al juez Vance Instantáneamente El cuerpo Salió despedido Atravesando la cocina Milagrosamente Helen Vance Sobrevivió A la explosión Y logró pedir ayuda A los vecinos Mamá sufrió Varias heridas A causa De la explosión Tenía diversos cortes En la carne Producidos Por los clavos Con los que estaba Envuelta la bomba Y sufrió Varias heridas Internas Por clavos Que le habían Penetrado En el cuerpo Incluida una Que le ha dañado El hígado Los jefes De policía Alertaron A todos los miembros Del cuerpo judicial Para que tuvieran cuidado Con paquetes De correos Sospechosos Dos días más tarde Un guardia de seguridad Del juzgado Del circuito 11 En Atlanta Percibió algo insólito En uno de los envíos Que accedían al edificio Durante una revisión Rutinaria con rayos X Dentro del paquete Había un tubo De 20 centímetros Pegado a un par De baterías Con linterna Un signo irrefutable De una bomba casera Recibí una llamada De servicio Sí Y fui al circuito 11 Donde descubrimos Que en efecto Había un paquete bomba Lo cogimos con cautela Lo pusimos En un trailer Antibombas Lo llevamos Al cuerpo De artificieros De la policía De Atlanta Y allí La desactivaron Con seguridad Después de estudiar Detenidamente Cómo abordarla Correctamente Los investigadores No querían detonar La bomba La querían desmantelar Para estudiar Su construcción Una vez logrado Los expertos Comprobaron Que era una bomba Idéntica A la que había matado Al juez Robert Vance La naturaleza De la construcción De la bomba Nos reveló Que estábamos Frente a una persona Muy enojada Y la naturaleza De esa construcción También nos revelaba Que estábamos Frente a un individuo Muy resuelto Alguien que no simplemente Había enloquecido Ociosamente Sino una persona Que se había esforzado Mucho en montar Aquella pieza La bomba Tenía dos características Únicas Que los investigadores No habían visto nunca La bomba Y el interior De la caja Se habían cubierto Con pintura De esmalte negra Tenía capuchones cuadrados Que habían atornillado Y soldado A los extremos Y que retardaban La explosión Aumentando así Su fuerza Lamentablemente Los científicos No descubrieron Rastros dentro Del paquete bomba Ni cabellos Ni fibras Ni huellas Tactilares La bomba Se asemejaba A una bomba De gas lacrimógeno Que había explotado Hacía cuatro meses En la oficina De Atlanta De la Asociación Nacional por el Progreso De las Personas de Color O NAACP Junto con aquella bomba Había una carta Una declaración de guerra Contra el juzgado Del circuito 11 Los ataques Continuarán Hasta que se haya Extendido el terror Y el juzgado Se vea forzado A adoptar Un trato imparcial Y equitativo Como su máxima prioridad Nadie sabía Por qué La NAACP Había recibido Una amenaza Dirigida al juzgado Del circuito 11 Que llevaba casos De derecho civil Los investigadores Sospecharon Que la bomba De gas lacrimógeno Era una especie De test Para probar Si podía ser enviada Por correo Sin explotar Teniendo éxito Este test El artífice De las bombas Emprendió Su plan De asesinatos Dos días después De la explosión De bomba Que había matado Al juez Robert Vance Robert Robinson Un abogado De derecho civil Fue a trabajar Como cada día Su oficina De Sabana Georgia En su mesa Le esperaba Un paquete Que había recibido Por correo Al abrirlo Estalló Su amigo El doctor Brown Estaba al otro lado De la calle Y corrió a auxiliarlo En ese momento Solo lo sujeto Mirando alrededor De la habitación Midiendo tanto el daño Como examinando Las heridas Que había sufrido Y durante aquel proceso Con mi brazo Pasándole por debajo De la axila Pude notar Como su pulso Se desvanecía Tres horas más tarde Robert Robinson Fallecía Entre los escombros Los investigadores Observaron Que la bomba Se había fabricado Con pólvora Sin humo Hércules Y los cebadores Que creaban La chispa Que encendía La pólvora Eran poco frecuentes Eran de una marca Llamada CCI Que no estaba disponible Comercialmente En cantidades Lo bastante grandes Para una bomba De aquel tamaño También en los escombros Hallaron clavos Que se habían envuelto A la bomba casera Para hacer de metralla Eran clavos Fabricados en Taiwán La bomba Estaba programada Para detonar Cuando se tirara Del lazo Atado alrededor De la parte exterior Del paquete El cordón Estaba unido A una batería cargada Que desencadenaba La explosión Todas las bombas Eran idénticas Y quien las había puesto Era meticuloso Con todos los detalles De su construcción Cuando terminaba Una bomba El sospechoso Pintaba con spray negro El interior De la caja Para cubrir Posibles pruebas Como fibras O huellas dactilares Y además Era muy cuidadoso De no dejar Material genético Como pelo o saliva En las etiquetas De correo O en el dorso De los sellos Eran bombas Construidas Con meticulosidad Tan meticulosas Que algunos Que algunos De los mecanismos Forenses Más refinados Del mundo Fracasaron En la búsqueda De una pizca De ADN Una huella Una marca De polvo Debajo de una uña El mismo día Del asesinato De Robert Robinson Willy Dennis Recibió un paquete Idéntico Por correo En aquel entonces Willy Dennis Era la presidenta De la oficina De la NAACP En Jacksonville Florida Pero la señora Dennis Llegaba tarde A una reunión Y se marchó De la oficina Antes de abrir El paquete Esa noche En casa Recibió la llamada De un amigo Y dijo Jefa No sé si has escuchado Las noticias Pero Robbie Robinson De Savannah Ha recibido una bomba Y ha fallecido Al instante Y añadió Si recibes un paquete Extraño Cualquier paquete raro Informa sin dilación A la oficina Del sheriff ¿Qué fue lo que hizo? Dentro Había una bomba casera Vi una misma mano Que era la marca Del artífice En las cuatro bombas Por eso Llegué a la conclusión De que no solamente Era la misma persona O personas Sino que la misma persona Había montado Aquellas cuatro bombas Sin la ayuda de nadie Dentro del paquete Había cuatro cartas Una Se responsabilizaba De los asesinatos Del juez Bansy Robert Robinson Otra Hacía referencia A la bomba De gas lacrimógeno Recibida en la NAACP Hacía unos meses Para el funcionario Que abrió nuestra bomba De humo Los funcionarios Del NAACP Son ahora Objetivos de atentado Las cartas Iban firmadas Por un grupo Que se autodenominaba Americanos Por un sistema judicial Federal competente En una de las páginas Los investigadores Hallaron Una huella dactilar Pero no coincidía Con ninguna De las cien mil huellas Del archivo Del FBI Todas las cartas Y las etiquetas De correo Se habían escrito Con la misma máquina Que tenía un defecto Inconfundible El número uno Del teclado No coincidía Con el tipo de letra Del resto de teclas Era una sustitución Se había roto Una tecla Que había sido Reemplazada por otra Con una tipografía Distinta Las probabilidades De encontrar Otra máquina Que tuviera La misma letra Reemplazada Era una característica Francamente única El FBI Buscó en los archivos Del juzgado Del circuito 11 Comparando documentos Que pudieran Haber sido Mecanografiados Con la misma máquina De escribir Se examinaron Más de un millón De documentos El FBI Dio con una carta Escrita Con la misma máquina Tenía el mismo defecto El número uno Era de una tipografía Distinta La carta trataba Un caso poco claro De un seguro de vida En 1987 Y el remitente Estaba vivo Y sano En la pequeña ciudad De Enterprise Alabama Después de las muertes Por bomba Del juez Robert Vance Y del abogado De derecho civil Robert Robinson Las autoridades federales Temían que se produjeran Más casos El presidente George Bush Expresó su desprecio Por las bombas En su discurso A la nación De 1990 Me han horrorizado Las recientes bombas Enviadas por correo En este país Todos juntos Debemos enfrentarnos Y condenar el racismo El antisemitismo La intolerancia Y el odio No la semana que viene No mañana Sino hoy mismo Cada uno de nosotros La investigación En torno a estas bombas Fue la más grande Y exhaustiva De la historia De la aplicación De la ley federal Los investigadores Usaron cualquier método A su disposición Para buscar la máquina Usada para escribir Las cartas Y etiquetas de correo En los paquetes bomba Su investigación Desveló Que la misma máquina De escribir Había sido usada Por un hombre En Enterprise Alabama Robert Wine O'Ferrell Para redactar una carta Sobre un litigio De seguros Tenía la sensación Que la máquina Cuya coincidencia Nos condujo A Enterprise Era para los agentes Casi el equivalente A una huella dactilar Es decir Una prueba forense Firme O'Ferrell Era un chatarrero Y los investigadores Buscaron en cada centímetro De su casa Del garaje Y del almacén Incluso excavaron La fosa séptica Pero no pudieron Encontrar la máquina De escribir O'Ferrell Recordaba haber escrito La carta Pero no recordaba Qué había hecho Con la máquina Su hija Tenía un vago recuerdo De haberla vendido A una mujer joven Haría un año Pero no podía Describir a la compradora Y tampoco Tenía un recibo De la venta El FBI No creía la historia Hasta que observó La habilidad De O'Ferrell No tenía nada Que ver Con la habilidad Exhibida En las bombas El señor O'Ferrell No era muy hábil Algunas de sus estanterías Estaban que se caían Y no había puesto Demasiadas ganas En aquel trabajo Así que movimos Las cabezas Pensando No creo que la misma persona Que ha construido Esas bombas Haya construido Esta clase de trabajo Tan mal hecho En esta casa La pista de la máquina De escribir Llegó a un punto muerto Los investigadores Solo tenían las bombas Como fuente principal De la investigación Se distribuyeron Fotografías De las bombas A varios expertos Artificieros De todo el país Nadie había visto Anteriormente Una bomba Con aquella construcción Un buen amigo mío Me llamó Lloyd Erwin Que es químico Analista Del ATF En Atlanta Y Lloyd Llamó Y preguntó Que qué tenía Y yo le contesté Que la bomba casera Más infernal Que había visto nunca Tiene una vara de rosca Que pasa justo por el centro Y le dije Que nunca había oído hablar Ni había visto Un diseño parecido De bomba casera Y su respuesta fue Pues yo sí Y le respondí Cuéntame Lloyd Erwin Recordaba una bomba similar Hacía varios años Uno con una vara Que pasaba por el centro Y las mismas capuchas Cuadradas en las extremidades Es la única Que hemos tenido De este tipo Tenemos diversas Bombas caseras Y de diferentes tipos E incluso controladas Se distancia Pero cuando ves Una que no has visto antes Se te clava en la cabeza Erwin examinó Los miles de casos De su archivo Remontándose hasta 1972 Y se dio cuenta De que la bomba Que recordaba Había mutilado Por accidente A una mujer Que la encontró De modo inesperado En su casa Los agentes sospecharon Que su marido Había construido La bomba Walter Leroy Moody Aunque él lo negaba Moody fue acusado De la posesión Y construcción De aquella bomba Y sentenciado A seis años En el centro Penitenciario estatal Walter Leroy Moody Se sentía furioso Por esa condena Y después de salir De prisión Pasó los siguientes Diez años Intentando revocarla Su apelación final Acababa de ser rechazada Por el juzgado Del circuito 11 En Atlanta El distrito Que presidía El juez Robert Vance Moody Fue de un juzgado A otro juzgado Y a otro juzgado Y en este caso En particular No pudo ganar Corrían teorías De que era una persona Frustrada Que quería ser abogado Pero que no podía Debido a su condena Mark Winnie Describió las batallas Legales de Moody En su libro Priority Mail Creo que aquellos Que han conocido A Moody En varias situaciones Dirían que Moody Puede ser encantador En varios sentidos Enormemente brillante Creo que un psicólogo Lo definió Como un genio Pero por otro lado Puede secarse Con una obsesión Esa obsesión Podía haber incluido El caso de Julie Love Una mujer blanca Y joven Que fue violada Y asesinada Por un grupo De asaltantes negros En uno de los casos Con mayor publicidad De la historia De Atlanta Un caso tratado En el juzgado Del circuito 11 Este Fue el caso Mencionado En una de las cartas Del artificiero De la bomba De ahora en adelante Toda vez que un hombre negro Piole a una mujer blanca En Alabama Florida O Georgia Americanos Por un sistema judicial Federal competente Asesinará A un juez federal Un abogado O a un funcionario De la NAACP No es casualidad Que esté enfadado Con el juzgado De apelaciones Número 11 Donde mandó la bomba Y el juzgado 11 Abarca los estados De Alabama Florida Y Georgia Por eso Los tres estados Recibieron una bomba Pero si Walter Leroy Moody Había puesto la bomba Las autoridades No podían probarlo No tenían pruebas forenses Que lo vincularan A ninguno de los atentados Después de interrogar A más de 6.000 personas Examinar minuciosamente Los archivos De casos de bombas En Estados Unidos Los federales Estaban convencidos De que Walter Leroy Moody Era el artífice En serie Los agentes federales Registraron la casa Que compartía Con su segunda esposa Susan El registro Fue tan exhaustivo Que incluso Sacaron el entarimado Y expiraron Toda la residencia En busca de pólvora Y otros rastros De pruebas Pero la policía No pudo encontrar Una sola prueba Durante el rastreo No me preocupa Que encuentren conexiones Con esas bombas O cualquier otro Atentado Con bomba Aunque los investigadores No hallaron nada En casa de Moody El registro Fue revelador Durante la primera inspección Pareció que la casa Había sido esterilizada De modo que no encontramos En ninguna parte de la casa Cosas habituales Que suelen encontrarse En una casa Y que pueden usarse Para fabricar una bomba Alambre Clavos Alicates Incluso trozos de tubo Cosas que es fácil Tener en casa Estaban totalmente ausentes No había en la casa Pero la presión De la investigación federal Fue demasiado fuerte Para Susan Moody Era 20 años Más joven Que su marido Y contó a las autoridades Que Moody Era ofensivo Física Y emocionalmente Cuando fueron interrogados Por separado Sin su marido presente Ella aportó Información de interés Simplemente hazlo Como lo haces siempre Susan Moody Confesó que su marido A menudo la llevaba A comprar a tiendas De la región sudeste De Estados Unidos Le pedía Que comprara Tubo de acero Tuberías acrílicas Chubasqueros Guantes de goma Gorros de ducha Y gafas de seguridad También le pedía Que comprara Pintura de esmalte Negra Hola ¿Qué tal el día? Bien, gracias Y explicó Que una vez Su marido Hurtó algunos clavos De una tienda En Georgia Los clavos Eran parecidos A los usados Para fabricar Las bombas caseras Los investigadores Creían que Moody Se vestía Con gorro Guantes Y gafas de seguridad Al igual que un cirujano Mientras fabricaba Los artefactos De este modo Evitaba dejar Material genético En la caja Luego Pintaba con spray El interior De la caja Con pintura De esmalte negro Para cubrir Cualquier huella Dactilar Cabello O fibra Que pudiera haberse Colado involuntariamente Los fiscales Creían que Moody Se había deshecho De todos los materiales Usados para fabricar Las bombas Antes de que su casa Fuera registrada Susan Moody También confirmó Que le había comprado Una máquina De escribir A su marido Que luego Habían tirado A la basura Había otra prueba Con la que los investigadores Casi se habían dado Por vencidos Una huella Hallada en una De las cartas De las bombas Susan Moody Contó al FBI Que había hecho Fotocopias de cartas Para su marido En una pequeña Tienda de Florence Kentucky Disculpe Creo que la fotocopiadora Se ha quedado sin papel Cuando la fotocopiadora Se quedó sin papel Uno de los empleados La rellenó con más Al hacerlo Tocó con los dedos La parte superior De la hoja Bien Ya está listo Gracias La huella dactilar Del empleado Casaba con la hallada En la carta amenazadora Lo que confirmaba La confesión De Susan Moody Era la conexión Que los investigadores Necesitaban Para relacionar A Moody Con las bombas Y allí fue Donde compraron Las cajas Que contenían Las bombas Y es donde Hicieron las fotocopias Y para demostrar Que habían hecho Allí las fotocopias Tenían la huella Dactilar Una huella Dactilar No cambia A diferencia Del patrón De una máquina Xerox Que cambia Al cabo De un tiempo Por tanto Aquella huella dactilar Excluía el resto De posibilidades factibles Y los ubicaba En esa tienda Donde ella dijo Que habían ido A comprar las cajas Si solo hubiéramos Contado con el testimonio De Susan Moody La defensa Podría haber rebatido Que era la ex mujer Y que tenía Un motivo Para no ingresar En prisión Pero La clave Estaba más allá Del testimonio De Susan Moody Porque su versión Podía corroborarse Con pruebas forenses Se concedió inmunidad A Susan Moody Y testificó Durante el juicio Walter Leroy Moody Fue declarado culpable De los asesinatos Del juez Robert Vance Y Robert Robinson Y fue sentenciado A muerte En la silla eléctrica A mi madre en particular Quizá los sentimientos Se le hayan endurecido Un poco Al principio No creo que fuera Partidaria De la pena de muerte Pero creo que Con el paso De los años Puede que sus sentimientos Hayan cambiado un poco Porque se alegró Porque se alegró De la pena de muerte Aplicada a Moody Creo que si no hubiéramos Identificado tan rápido A Moody Como posible Sospechoso Habría habido Más bombas No creo que hubiera Acabado Sinceramente No creo que tuviera Suficiente En mi opinión Habría continuado Mandando bombas Mientras hubiera Seguido libre Las pruebas sugieren Que la obsesión Del artífice De que sus bombas Fueran cada vez Más mortíferas Cada vez más crueles Y destructivas Fue al final Lo que provocó La ruina De Roy Moody Algunas personas Lo llaman ironía Yo pienso Que otras personas Lo llaman justicia Entre 1995 Y 1998 En Gran Bretaña 25 jóvenes Presentaron Unos síntomas inusuales Tenían dificultades Para mantenerse en pie Caminar Y alimentarse También sufrían Una grave pérdida De memoria La mayoría Murieron al cabo De un año De padecer Estos síntomas Los investigadores Médicos Buscaron pistas ¿Cuál era la causa De aquellas muertes? ¿Tenían alguna relación Entre sí? Crímenes imperfectos La pequeña ciudad De De Vices En Inglaterra Fundada en el siglo XVII A unas dos horas Al oeste de Londres Fértiles tierras Rodean la ciudad Vacas y ovejas Pastan pacíficamente En los campos cercanos Stephen Churchill Vivía en De Vices Con sus padres Y su hermana Helen Stephen Era un adolescente Normal Activo Le gustaba divertirse Y era un buen estudiante Stephen era el típico Escolar británico Los días jamás Eran lo bastante largos Para él Tenía muchos amigos Formaba parte del cuerpo De entrenamiento aéreo Le gustaba ir al instituto Y le gustaban los deportes Stephen Llevaba una vida Muy atareada Stephen Churchill Se había planteado Un objetivo ambicioso Quería ingresar En las reales fuerzas aéreas Pero en julio de 1994 Empezó a mostrar señales De depresión Estaba distraído Confuso Y tenía problemas Para recordar las cosas En otoño Cuando Stephen Cumplió 18 años Sus notas Empezaron a bajar Nos llamaron del colegio A mediados de noviembre Para decirnos Que Stephen Se había reunido Con el director Para dejar El instituto Y que él Le había dado su permiso Pensábamos Que hablaban De otro muchacho Realmente Cuando Stephen Regresó a casa Después del colegio Su médico Le prescribió Antidepresivos Pero su estado Empeoró Los problemas Empezaron Con la coordinación Entre la mano Y la vista Al agarrar Una taza Un vaso Fallaba totalmente Pero continuaba Con la acción Como si las hubiera cogido Y se llevaba A los labios Un objeto Inexistente Empezó a tener Alucinaciones Pesadillas Se quedaba sentado Mirando la televisión Y los dibujos animados Le asustaban mucho Creía que estaba Dentro de los dibujos animados Eso es lo que creía Sus padres Alarmados Llevaron rápidamente A Stephen A un hospital De Londres No podía andar Ni comer solo Ni lavarse No podía hacer nada Le practicaron Casi todas las pruebas Para explorar Cualquier posibilidad Médica Pero con resultados Negativos Los médicos Estaban desconcertados Y llegaron A la conclusión De que Stephen Padecía algún tipo De enfermedad Neurológica Progresiva De origen desconocido El 21 de mayo De 1995 Stephen Churchill Murió Tenía 19 años Durante el duelo Los Churchill Se llevaron una sorpresa Al conocer los resultados De la autopsia De su hijo Stephen Había muerto De la enfermedad De Kreuzfeldt-Jakob O CJD Es una enfermedad Extremadamente rara Que provoca La formación De minúsculos orificios En el cerebro Suele afectar A los ancianos Y siempre es mortal Stephen Churchill Era una de las víctimas Más jóvenes Conocidas De esta enfermedad No comprendíamos Por qué un muchacho joven Que se encontraba En buena forma Y en plena salud Había muerto Por una enfermedad De ancianos Tampoco tenía sentido Para los investigadores Médicos Cuando Stephen Churchill Murió de CJD Una enfermedad neurológica Que generalmente Afecta a los ancianos Los médicos Se alarmaron Poco tiempo después En Londres Una chica de 16 años Presentaba los mismos síntomas Y hubo otro caso Parecido a unos 150 kilómetros En Harpenden La hija de Mike Y Penny Sinod Empezó a comportarse De una manera extraña Nina tenía 22 años Y era una joven Bella y vivaracha Recién graduada Por la Universidad De Manchester Cuando reía Tenía una de esas sonrisas De oreja a oreja Poco después de su graduación Nina presentó síntomas De depresión Era algo muy raro En Nina Y en aquel momento Nos dimos cuenta De que a Nina Le pasaba algo anormal Empezó a olvidar cosas Empezó a olvidar cosas Olvidaba quién la había llamado Olvidaba dónde había escrito algo El estado físico de Nina También se deterioró Y la sometieron a diversas pruebas En el Royal Free Hospital De Londres Un día Pasé un momento Por la consulta De uno de los médicos Y le dije Sé que le están haciendo Muchas pruebas a Nina ¿Tienen algún resultado? Y me respondió Bueno Todos dan negativo No tenemos ningún resultado positivo Y yo le dije ¿Qué significa esto? ¿Qué cree usted que es? Y entonces me dijo Bueno Lo estamos investigando Podría tratarse de CJD o de SIDA En aquella época No estaba preparada para eso Y me senté Y le pregunté ¿Me está usted diciendo Que mi hija va a morir? Y él respondió Bueno Probablemente sí Recuerdo un día Que la estaba cuidando en casa Y me miró Y me dijo Papá Me voy a morir ¿Verdad? ¿Cómo diablos Le dices algo así A tu hija? ¿Cómo responder A una pregunta Como esta? Nueve meses después De presentar Los síntomas Nina murió Nina fue muy valiente Intentó mantener La sonrisa Durante todo el proceso Este es el recuerdo Que guardo de ella Como los médicos De Nina Sospechaban Que había muerto De CJD Enviaron muestras De sus tejidos cerebrales Junto con las De Stephen Churchill A la unidad De vigilancia De Edimburgo En Escocia Me llevé Una sorpresa Al ver algo Tan diferente Por el microscopio Era muy raro E inmediatamente pensé ¿Por qué es diferente? ¿Cómo he podido No verlo? ¿Cómo no lo advertí antes? El doctor Ironside Había examinado Más de 200 casos De CJD Pero jamás había visto Algo parecido Las muestras cerebrales Estaban llenas De placas O depósitos grasos Y el tejido cerebral Circundante Estaba casi Totalmente destruido Un colega del doctor Ironside Definió las muestras Como lo más aterrador Que había visto En su vida El doctor Ironside Advirtió cambios celulares En el cerebro Lo cual Significaba Que se trataba De una nueva forma De CJD Que llamaron Nueva variante De CJD Pero desconocían Su causa Durante los meses Siguientes Se registraron Más casos La unidad De vigilancia De CJD Entrevistó A todas las familias De las víctimas Que debían cumplimentar Un cuestionario De 22 páginas Las preguntas Trataban de la dieta Hábitos de viaje Actividades Cualquier tema Que pudiera arrojar Un poco de luz Sobre aquella nueva enfermedad Según el estudio Todas las víctimas Eran jóvenes Y habían enfermado Todas en un breve Plazo de tiempo Procedían todas De diversos puntos De Gran Bretaña Y no se concentraban En una zona geográfica Concreta En la mayoría de casos Los primeros síntomas Fueron depresión Y pérdida de memoria ¿Puedes decirme Que día es hoy? No lo sé Los pacientes Tenían dificultades Para caminar Para mantenerse en pie E incluso para alimentarse Es una enfermedad terrible Absolutamente horrible Para una familia Resulta extremadamente difícil Ver a un ser querido En estas condiciones Es una enfermedad brutal Los científicos comprobaron Que los síntomas físicos De la nueva variante De CJD Eran similares A los de una enfermedad Que afectaba A las vacas En Gran Bretaña Los granjeros La llamaban La enfermedad De las vacas locas El término médico Es Encefalopatía Espongiforme Bovina Bovina O BSE Es una enfermedad mortal Que apareció por primera vez En esta granja de Inglaterra En 1985 Los científicos desconocen Sus causas Y su origen Pero están preocupados Las vacas reaccionan Con más fuerza Ante la luz El sonido Los movimientos son bruscos Y presentan estados de pánico También tienen problemas Para levantarse Caminan con dificultad Y no aciertan A mover coordinadamente Las patas El cerebro de las vacas Afectadas por la encefalopatía Espongiforme Estaba lleno de pequeños agujeros Como una esponja Exactamente como Los tejidos cerebrales De Stephen Churchill Nina Katwaleder Y las demás víctimas Pero ¿Qué provocaba La enfermedad De las vacas locas? ¿Y podía transmitirse Entre especies De las vacas a los humanos? A miles de kilómetros De distancia En una isla Del océano pacífico Había una inquietante pista En los años 50 En Nueva Guinea Entre la tribu Fore Se produjo un brote De una enfermedad Parecida al CJD Los miembros de la tribu La llamaban Kuru Kuru en el idioma De la tribu de Nueva Guinea Que padeció la enfermedad Significa Temor O temblor Las víctimas de Kuru Perdían la coordinación Vacilaban Y al final No podían andar Ni mantenerse en pie Generalmente Morían al cabo De nueve meses Los científicos Creen que el Kuru Se transmitió Al ingerir la tribu Los cerebros infectados De sus parientes difuntos Durante los rituales funerarios El agente infeccioso Se encuentra Por todo el cuerpo Pero se concentra En cantidades superiores En el cerebro Y ellos se comían El cerebro Entre otros órganos El brote de Kuru Cesó cuando se prohibió La práctica del canibalismo En 1960 Pero ¿Qué tenía que ver El canibalismo Con la enfermedad De las vacas locas Que apareció en Inglaterra Al cabo de 30 años? Durante este tiempo Se cambió la dieta De las vacas De Gran Bretaña Hasta entonces Habían sido herbívoras Se alimentaban De hierba Y cereales Pero a partir De entonces Se añadieron a su alimentación Restos de vacas Y ovejas sacrificadas Con la nueva dieta Las vacas No solo se volvieron Carnívoras O comedoras de carne Sino que se convirtieron En caníbales Como la tribu fore Y los científicos Sospechaban Que las vacas Habían comido Restos de ovejas Que tenían una forma De encefalopatía Espongiforme Llamada Scrappy O tembladera La tembladera Se conoce Desde hace 250 años Scrappy Significa rascar Y alude al hábito De las ovejas enfermas De rascarse Porque sienten picor Y se frotan Contra las cercas O los objetos fijos La teoría sostiene Que al comer las vacas La carne de las ovejas Infectadas por tembladera Desarrollaron su propia forma De encefalopatía Espongiforme La llamada Enfermedad de las vacas locas O BSE Con el tiempo La enfermedad se propagó A medida que se alimentaba A las vacas Con más restos de ovejas Al Aumentó el volumen De la infección Y estalló la epidemia En 1988 El gobierno británico Prohibió la práctica De alimentar a las vacas Con restos de vacas Y ovejas Pero millones de kilos De carne contaminada Habían entrado ya En la cadena alimentaria Si la infección Volvía a pasar De una especie A otra De las vacas A los humanos Los científicos Temían que el país Estuviera a punto De enfrentarse A una nueva Y terrible plaga En 1997 Se contabilizaban 21 casos Confirmados De una nueva Variante de CJD En jóvenes De toda Gran Bretaña Los científicos Se preguntaban Si la carne De vacas Infectadas Por la enfermedad De las vacas Locas Había matado A Stephen Churchill Nina Katwalader Y a los demás 19 jóvenes En resumen La nueva forma De encefalopatía Espongiforme Había pasado De una especie A otra De las ovejas A las vacas Y de las vacas A los humanos Existe una barrera Biológica Entre especies Que dificulta Que una enfermedad Pase de una especie A otra Pero grandes cantidades De un agente Infeccioso Pueden superar Esta barrera Entre especies La cantidad De infección Que se necesita Para causar Una enfermedad Cuando se cruzan Especies Es mucho mayor Que la que se necesita Al transmitirla Dentro de una misma especie En 1980 Se tomó en cuenta Esta posibilidad Cuando gatos Y animales Y diversos Zoológicos De Gran Bretaña Enfermaron De encefalopatía Espongiforme Presumiblemente Por comer alimentos Preparados Con restos De vacas Infectadas Parecía Parecía un ejemplo Más De transmisión De encefalopatía Espongiforme Entre especies Evidentemente Los gatos No son Como los humanos Pero si la enfermedad Pasaba de una vaca A un gato ¿Por qué no De una vaca A una persona? Pero ¿Cuál era El agente infeccioso Causante De estas enfermedades? La tembladera De las ovejas La enfermedad De las vacas locas Y el curu Y el CJD En los humanos Son todas Enfermedades Priónicas Los priones Son unas proteínas Que se encuentran En el cerebro Una teoría sostiene Que los priones Defectuosos O dañados Del cerebro De las vacas Infectadas Llegan al cerebro Humano Tras la ingestión De carne contaminada Y entran en contacto Con los priones sanos Después Los priones Defectuosos Dañan a los priones Sanos Provocando los agujeros Y el aspecto Esponjoso Del cerebro De las víctimas De la nueva variante De CJD Pero es solo Una teoría Si es correcta Explicaría Por qué la cocción No elimina el problema Los priones Son prácticamente Indestructibles Y permanecen En la carne Contaminada Incluso después De cocinarla A altas temperaturas Ni siquiera La radiación Puede matarlos Pero no todos Los investigadores Están de acuerdo Con esta teoría Algunos creen Que la causa Puede ser un virus O algo parecido Si se trata De algún tipo De virus Seguro que es diferente De los demás virus Que conocemos Se han buscado Durante muchos años Virus y ácidos nucleicos Y aún no se ha demostrado nada Para ver si la enfermedad De las vacas locas Se transmitía entre especies La doctora La doctora Moira Bruce Realizó un experimento Tomó dos grupos De ratas E inyectó Al primer grupo Tejido cerebral De las víctimas De la nueva variante De CJD E inyectó Al segundo grupo Tejidos tomados Directamente De vacas afectadas Por la enfermedad De las vacas locas O BSE Tras su muerte Se analizaron Sus tejidos cerebrales Advertimos Que la enfermedad En las ratas Del primer grupo Era similar Al tipo Que habíamos observado En las ratas Infectadas Directamente De las vacas La demostración De que el mismo agente Intervenía En la nueva variante De CJD Y en la enfermedad De las vacas locas Reforzó La relación Entre ambas Finalmente Se estableció Una relación Entre la enfermedad De las vacas locas Y la nueva variante De CJD En humanos Era algo muy grave Si era cierto Era muy probable Que se dieran más casos De este tipo De CJD Relacionado Con la enfermedad De las vacas locas Con grandes consecuencias Para la salud pública Por lo tanto Era una situación Muy, muy grave Pero una pregunta Seguía en pie ¿Cuántas personas más Que habían comido Carne contaminada Iban a morir En Gran Bretaña? Los Churchill Se enteraron De la verdad Sobre lo que había Matado a su hijo De un modo Muy desafortunado Estaban mirando Una retransmisión Televisiva De la Cámara De los Comunes Y un funcionario De sanidad Informaba al mundo De que su hijo Había muerto Tras comer carne contaminada El Comité Ha llegado A la conclusión De que la explicación Más probable En este momento Es que todos los casos Están relacionados Con la ingestión De carne contaminada Antes de la disposición Oficial Para la alimentación Bovina De 1989 Reconocerá El secretario De Estado Que el culpable Descuido De su gobierno Por la salud pública Y su dogma De la privatización Nos ha metido En esta crisis La noticia Ha dado La vuelta al mundo Pero para nosotros Llegó de una manera Diferente Porque estábamos Viendo por televisión Que en el parlamento Daban unas explicaciones De la muerte De nuestro hijo Que no nos habían dado Es una triste manera De recibir Una información Personal Los padres De las víctimas No podían evitar Preguntarse Si ellos También corrían peligro Nos resultaba Muy difícil entender Por qué nosotros No enfermamos Y ni nací Muchas personas Están preocupadas Porque dicen Toda la familia Comimos lo mismo ¿Qué riesgo hay Para mis demás hijos? Para mi marido? Se plantean Esa clase de preguntas No comeré ternera Hasta que lo hayan solucionado Hasta que den Suficiente seguridad A la gente De que podemos Comerla Estamos muy preocupados No creo que nos arruine Espero que no nos hunda Pero tendrá Un tremendo efecto Sobre nuestros ingresos No hay cura Para la nueva variante De CJD Los científicos creen Que la parte más infecciosa De la vaca Es el cerebro Y la médula espinal Que se usaban Para fabricar Embutidos Y pasteles de carne Actualmente Actualmente No se usan En productos alimenticios No se ha comprobado Que la carne de vacuno La leche O la sangre Contengan la enfermedad De las vacas locas Pero voces críticas Apuntan Que las pruebas No son definitivas La lógica Sugiere que millones De británicos Ingirieron carne Contaminada No solo Los que murieron Se han hecho Pruebas genéticas Que sugieren Que algunas personas Son más susceptibles Genéticamente A las enfermedades Priónicas Que otras Cuando se difundió La noticia De la conexión Entre la enfermedad De las vacas locas Y la nueva variante De CJD La mayoría De restaurantes Y cadenas De comida rápida De Gran Bretaña Dejaron de comprar Carne británica Muchos países europeos Y también los Estados Unidos Prohibieron la importación De ganado Y carne británicos Hasta la semana pasada El 50% de vinigocio Era la exportación A Europa O a terceros países Acabó el jueves pasado El resto Es para gente Como McDonald's Esto también Se ha acabado Además de la teoría De los priones Existe otra Que sostiene Que el contagio Depende de la cantidad De carne ingerida Pero nadie sabe Por qué la nueva variante De CJD Afecta sobre todo A los jóvenes Una de las posibles explicaciones Es la dieta De los jóvenes Comen mucha comida basura Mucha comida industrial Y mucha carne barata Por lo tanto Están mucho más expuestos A la gente infeccioso Otra posible explicación Es que los jóvenes Simplemente por ser jóvenes Son más susceptibles A estos agentes Ha habido muy pocos casos De enfermedad De las vacas locas En otras partes del mundo Y hasta el momento Ninguna en los Estados Unidos El gobierno De los Estados Unidos Prohibió la práctica De alimentar el ganado Con restos de ovejas O vacas La práctica También se ha prohibido En Gran Bretaña Pero no antes De sacrificar Más de 170.000 vacas Desde entonces Se examinan las reses Buscando cualquier señal De la enfermedad De las vacas locas O BSE Los Churchill y los Sinod Ya no comen carne de vacuno Y se preguntan Si se habría podido hacer más Para evitar el contagio De la enfermedad De las vacas locas Que sufrieron sus hijos Los científicos Tardarán mucho tiempo En saber exactamente Lo que pasó Y por qué Y por qué Nina murió Y por qué murieron Tantos jóvenes De su misma edad En 1988 25 jóvenes británicos Murieron a causa De una nueva variante De CJD Dado su largo tiempo De incubación Los científicos No pueden predecir Cuántas personas más Están condenadas a morir Nadie en el mundo Sabe aún Si el número de casos De la nueva variante De CJD Disminuirá A los próximos años Hasta desaparecer O bien Los tres o cuatro casos Anuales Que se han producido Durante los pasados Cuatro o cinco años Son el preludio De una epidemia De dimensiones desconocidas Me preocupa En gran manera Pero creo que En este momento Es imposible predecir Lo que va a suceder La perspectiva De que decenas De miles de jóvenes Sufran esta edad Devastadora enfermedad Neurodegenerativa Es aterradora No sabemos cuánta gente La puede contraer Y en este momento Creo que no hay modo De saberlo Podría ser un gran número De personas O un número Reducido Creo que cualquier familia Que tenga que pasar Por lo que nosotros Hemos pasado Ver 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 Como se deshace Una joven vida No podrá volver A comer carne De vacuno Sabiendo Que no se sabe Si lo que comes Es seguro Nadie puede ofrecer Una seguridad Absoluta De que ahora Es algo seguro O que lo será En un futuro Por ahora Ninguna de las familias Incluyendo la nuestra Ha tenido más víctimas Y las muertes No están relacionadas Tenemos que esperar A que los científicos Nos den las respuestas Solía pensar Que las vacas Eran unos animales Preciosos Mi familia Tenía una granja Y solía pasar allí Las vacaciones de verano Steve y Helen También las pasaban allí Íbamos toda la familia Solíamos dar de comer A los terneros Tienen unos ojos preciosos Para mí no Ahora tienen unos ojos Aterradores Porque quizás Están incubando La enfermedad No lo sé Atacan a un respetable cirujano A la salida del trabajo Hay un caballero En el suelo Que no responde El móvil No está claro Si fue un robo La persona Solo se llevó el coche Fue ciertamente Desproporcionado Al estudiar el pasado De la víctima Descubren que había Tenido un enemigo Salió a buscarle La cuestión es ¿Podrá la policía Vincularlo al crimen? Desde que tuvo uso de razón Brian Stidman Quiso ser médico Y quiso trabajar con niños Por eso no sorprendió A nadie Que después de licenciarse En la facultad de medicina En Harvard Se matriculara En oftalmología pediátrica Cuando trataba a un niño Se ponía a su nivel Y no trataba únicamente al niño Trataba la familia entera Finalmente El doctor Stidman Se casó Tuvo dos hijos Y comenzó Unas prósperas prácticas En Tucson Arizona Donde era uno De los pocos especialistas En pediatría del área Y aquello por supuesto Lo convirtió En una referencia Si alguien necesitaba Un médico Para un niño Una noche Después de un largo día En la oficina Dio una breve clase De medicina A un grupo de estudiantes De medicina En su despacho Donde todos tomaron Pizza y bebidas Después Puso la alarma A las 7 y 26 Y se marchó a casa Tres horas después Alguien llamó Al 911 Desde el aparcamiento De la oficina Del doctor Stidman Urgencias ¿En qué puedo ayudarle? Hay un caballero tumbado En medio del parking Con papeles alrededor Aquí están sus gafas Pero no responden Cuando llegó la ambulancia El doctor Stidman Llevaba muerto Varias horas Había marcas de rasguños Marcas de cortes Por todo su uniforme Y le vi Una herida enorme Justo por encima Del cuello Del uniforme Me pareció obvio Que lo habían apuñalado Aún tenía su cartel Con dinero En el bolsillo De los pantalones Lo que reveló Directamente A los agentes De policía Que no se trataba De un robo cualquiera Porque no se habían Llevado las cosas De valor El coche del doctor Stidman había desaparecido Del estacionamiento Pero un fragmento De comida Reveló a los investigadores Lo que podía haber sucedido Justo al otro lado Del complejo Había un trozo De pizza mordido Y el ADN Desveló Que la persona Que había mordido Aquella masa De pizza Era el doctor Stidman La policía Sospechaba Que el doctor Stidman Se había dirigido A su coche Probablemente Había dejado La comida Sobre el techo Para abrir la puerta Y fue atacado El doctor Stidman Se apartó Herido Tambaleándose Y seguidamente Perdió La conciencia A continuación Cuando su agresor Subió al coche Y se marchó Al volante El trozo de pizza Salió despedido Y cayó En el suelo Del parking Desafortunadamente La policía No tenía testigos Oculares Y no había Cámaras de vigilancia La zona de estacionamiento No se ve Desde la calle Y no está Muy iluminada Tampoco hay cámaras De vigilancia Ni nada parecido En el parking Así que está Bastante oscuro La policía Intentó contactar Con la esposa Del doctor Stidman Pero no respondía A las llamadas Así que fueron A casa del médico Nadie abrió la puerta Por lo que decidieron Entrar Y encontraron A la viuda Daphne Stidman Profundamente dormida Cuando la despertaron Dijo ¿Han disparado A mi marido? Resultó extraño Que soltara Aquello en particular La policía Advirtió también Que los documentos Financieros De la familia Estaban a simple vista Sobre una mesita De noche Habían desconectado El teléfono Del dormitorio Y cuando hablaron Con la señora Stidman Ella les contó Que aquella noche Había tomado Somníferos Pero nada indicaba Que la señora Stidman Hubiera salido De casa aquella noche Donde estuvo Con sus dos hijos Pequeños Los investigadores Sospecharon Que aquel comentario Inesperado Probablemente Lo había causado La entrada De la policía En su casa Y la confusión En su opinión Debíamos investigar En otra parte Y dejarla tranquila Confío en su opinión Pero ¿Dónde mirar? Era la gran pregunta La policía Tenía una escena Del crimen Poco habitual Un célebre cirujano Apuñalado En el parking De su oficina Le habían robado El coche Pero ¿Era aquel El móvil? ¿O era el asesinato? En los robos De coches Normalmente El conductor Resulta levemente Herido Pocas veces Matan al propietario La autopsia Reveló Que había sido Un asesinato Extraordinariamente Sangriento Las 15 puñaladas Que sufrió El doctor Steinman Normalmente Me llevarían A deducir Que le había Atacado Un conocido Que era Un ataque Violento Y emocional De una persona Que conocía Muy bien Al doctor Para los investigadores El móvil Estaba claro Creo que el robo Fue planeado En este caso En particular El asesinato De la víctima Y el robo Del coche Son premeditados Para que parezcan Lo que en realidad Parecen Pero los investigadores Aún necesitaban Encontrar el vehículo Del doctor Steinman Por una corazonada Llamaron a su teléfono Móvil Echamos en falta El móvil Así que albergamos La esperanza De que el asesino Tuviera el terminal Que estaba en el coche Si estaba operativo Podría enviarse Una señal Al teléfono Lo llaman Rastreo Y podríamos Localizarlo Viendo Que torre De telefonía Repetía la señal Producida En aquellos instantes Al hacerlo Localizaron El teléfono Del doctor Steinman A 9,6 kilómetros De distancia Encontraron El teléfono Dentro del coche En una plaza De un aparcamiento Público Había sangre Visiblemente En la parte exterior Del vehículo Pero cuando abrimos La puerta Vimos manchas De sangre Salpicaduras Y proyecciones Que no podían Haber llegado Hasta allí Con la puerta Cerrada Parecía Como si hubieran Apuñalado Al doctor Steinman Justo cuando Abría la puerta Del coche Había un rastro De sangre Desde el vehículo Hasta el lugar Donde descubrieron El cuerpo A unos 5 metros Y medio Del coche Un indicio Que los investigadores Denominan Un ataque intenso Un ataque intenso Es un ataque repentino Y por sorpresa Podía haber sido En cualquier lugar Con un mínimo De 30 segundos Hasta más o menos Un minuto De tiempo Lamentablemente El coche El coche No ofreció Demasiadas pistas A los investigadores No encontramos Huellas dactilares Útiles Ni fuera Ni dentro Del coche Hallamos Algunos cabellos Y también Algunas fibras Ninguna De esas pistas Nos condujo A personas externas A la familia Stidman Mientras tanto La investigación Del pasado Del doctor Stidman Desenterró Una sorpresa A su llegada A Tucson El doctor Stidman Empezó a trabajar En una consulta Médica Pero lo que No sabía Entonces Era que En esos momentos Su compañero De trabajo En la consulta Estaba siendo Investigado Fue muy desagradable Para el personal Estábamos trabajando Había pacientes Y entró la DEA Informando De que procedían A registrar La oficina Encontraron pruebas De que el doctor Bradley Schwarz El hombre que había Contratado el doctor Stidman En Tucson Estaba implicado En un fraude De fármacos Lo ilegal Era que no eran Medicamentos Que estuvieran Prescritos A pacientes Por alguna enfermedad En concreto El doctor Stidman No estaba involucrado En esta actividad Pero el doctor Bradley Schwarz Fue acusado De 77 cargos Por fraude En la prescripción De fármacos Fue suspendido Como médico Le prohibieron Ejercer en Arizona Hasta que completara Determinados programas De terapia Supervisada Además Por una junta De médicos Cuando acusaron Al doctor Schwarz El doctor Stidman Abandonó La consulta Y se montó Una propia Stidman Stidman Se llevó La cartera De pacientes Y con ello Dejó A Schwarz Sin nada Por donde Empezar A ejercer De nuevo Cuando el doctor Stidman Fue asesinado El doctor Schwarz Había completado Su rehabilitación Y recuperado Su licencia Como médico Volviendo A su actividad Lo había descartado Como sospechoso Muy al principio Porque no tenía sentido Los problemas De Stidman Y Schwarz Formaban parte Del pasado El doctor Schwarz Tenía una coartada Para la noche Del asesinato De Stidman Había sido visto Cenando En un restaurante Sabíamos Donde había estado Toda la noche El personal Del doctor Stidman No pudo identificar Familias De pacientes Que estuvieran Enfadados Con él Los investigadores No tenían Respuestas Si no era Un robo Si no era Una venganza Si no le habían Querido robar El coche ¿Qué era? La policía Que buscaba Al asesino Del doctor Stidman Estaba perpleja La víctima Era un cirujano Joven Formado en Harvard Y sin enemigos Conocidos Era muy amable Muy compasivo Muy cariñoso Yo le tenía Mucho respeto Me gustaba Trabajar con él Era un buen amigo No solo un jefe Al ser interrogada Por la policía La esposa del doctor Stidman insistió En que investigaran Al excompañero De su marido De hecho Les dijo Que su marido Era una persona Muy querida Y que solo Podía haber Una única persona Que tuviera como enemigo Y era Su ex socio De trabajo El doctor Schwarz Pero el doctor Schwarz Tenía una coartada Incuestionable Estaba cenando En un restaurante Con su novia En el momento Del asesinato Con decenas De testigos No había forma De que el doctor Schwarz Fuera el asesino Era imposible Por un presentimiento La policía Interrogó A la novia Del doctor Schwarz Lisa Sobre su cena De aquella noche Enseguida Los investigadores Supieron que había Algo extraño Me parece recordar Que se conocieron Por internet Y a pesar de que Se habían visto Dos o tres veces El doctor Schwarz Le pidió a Lisa Matrimonio Lisa también declaró Que durante la cena Un hombre llamado Bruce Llamó al doctor Schwarz Y más tarde Se unió a ellos Lo que le pareció Extraño A la novia Es que Bruce Se sentara con ellos Pero no cenara Picoteo de sus platos Y supuestamente Conoce a Schwarz De una reunión De ayuda a adictos Alguien que se ha rehabilitado De una drogadicción Sorprendentemente Pide una cerveza Le pareció extraño Eran las 20 y 30 De la tarde Una hora después Del asesinato De Stidman Schwarz Preguntó a Bruce ¿Y qué tal Tu uniforme médico? Y la respuesta De Bruce fue Bien Ha funcionado bien Cuando ella preguntó Por qué motivo Llevaba ese uniforme Bruce respondió Que lo había usado Para montar a caballo Algo que le pareció Más bien ridículo Porque estaba familiarizada Con los caballos Cuando la policía Analizó el registro De llamadas Del doctor Schwarz Descubrieron Que había recibido Una llamada Desde la cabina De una tienda Media hora Antes del asesinato Esa tienda Está situada A poco más De 100 metros Del complejo De oficinas Donde estaba La oficina Del doctor Stidman El empleado De la tienda Afirmó Que el hombre De la cabina Iba vestido Con uniforme De cirujano ¿Qué tal? Contó a la cajera Que tenía que estar En una reunión En la que se comía pizza Pero que no le apetecía La pizza Fue un dato revelador Puesto que el doctor Stidman Servía pizza En aquel momento A los residentes Que asistían a su clase Al otro lado De la calle Media hora Después del asesinato El doctor Schwarz Recibió una llamada De una cabina De teléfono Situada al otro lado De la calle Donde fue abandonado El coche Del doctor Stidman Había muchas coincidencias Y lo más importante Era en esos momentos Identificar Quién era la otra persona Los investigadores Preguntaron En la consulta Del doctor Schwarz Si alguno de los pacientes Se llamaba Bruce Dijeron que sí Que se llamaba Ronald Bruce Bigger Llegó a la consulta Del doctor Schwarz Después de una pelea Y sufrió una herida En el ojo Que necesitó de curas Bruce Bigger No era un desconocido Para la policía Había estado en la cárcel Por delitos de drogas Fraude Y estaba en libertad condicional Por una pena De falsificación Y lo que sabemos De Ronald Bruce Bigger Bruce Es que estaba desempleado No tenía un coche No tenía un teléfono No tenía una residencia No tenía nada Pero sí que era drogadicto El día después Del asesinato Del doctor Stidman Tenía mucho dinero Bruce fue visto Con un fajo enorme De billetes De 100 y 50 Un fajo muy grande Contó a la gente Que había unos 10.000 dólares Las cámaras de vigilancia Mostraban al doctor Schwarz Cambiando aquel mismo día Un cheque por efectivo Por 10.000 dólares Aquella información Fue fundamental Gracias a aquella información La policía pudo arrestar A Bruce Bigger A las afueras De Tucson Unas horas más tarde El doctor Schwarz También fue detenido Doctor Schwarz ¿Nos puede decir Por qué lo hizo? ¿Lo hizo doctor Schwarz? Sin comentarios Pero los fiscales Se enfrentaban A un gran problema No había arma homicida Ni testigos Nada Un gran agujero ¿Cómo convences A un jurado Que está acostumbrado A las pruebas forenses Que ven por televisión Que condenen A una persona Si no tienes nada Que mostrarles? Tucson era el destino Que el doctor Brian Stidman Soñaba Se mudó allí Después de ser contratado Por otro oftalmólogo El doctor Bradley Schwarz Pero los dos No congeniaron en realidad El doctor Schwarz Era adicto A los fármacos De prescripción Y tenía una conducta reprochable Mantenía aventuras Con varias mujeres Lo que fue uno De los motivos De su divorcio Mantenía relaciones sexuales Con pacientes O madres de pacientes En la consulta Cuando retiraron Al doctor Schwarz Su permiso Para ejercer la medicina Y comenzó la rehabilitación El doctor Stidman Decidió dejar la consulta Y establecerse Por su cuenta Más tarde Cuando el doctor Schwarz Se hubo recuperado Y recuperó su licencia Como médico Schwarz Tuvo que reanudar Su práctica quirúrgica Solo Y según sus amigos Estaba resentido Básicamente sentía Que Stidman No había estado A su lado Cuando lo necesitaba Lleno de frustración El doctor Schwarz Contó a sus diversas novias Que había pensado En hacerle daño A su ex socio Aquellas mujeres Declararon que Schwarz Tenía intenciones De tirar ácido A los ojos De Stidman Aplastarle las manos O arruinar su reputación Poniendo pornografía infantil En su ordenador Aunque los investigadores Tenían muchas pruebas Circunstanciales Contra el doctor Schwarz Y Bruce Bigger Relativas al asesinato Querían más Es increíblemente frustrante Cuando sabes Que tienes al culpable Y todas las pruebas Circunstanciales Te respaldan Verifican tu sospecha Pero no dispones De ninguna Que el jurado Exige hoy en día Pruebas forenses Una huella Una gota de sangre El ADN No las tienes Por eso los investigadores Revisaron el coche De Stidman En un nuevo intento Por encontrar pruebas Que contribuyeran al caso No encontraron Huellas dactilares De otras personas Cabellos ni fibras Y habían sacado muestras De prácticamente Todo lo que pudieron encontrar En este caso en particular Se analizaron Decenas de hisopos En diferentes laboratorios Y muchos No tenían rastros de ADN El ADN que encontraban Pertenecía a la víctima Pero después de analizar Alrededor de 60 muestras El laboratorio dio con una El hisopo LX39 Extraído del botón Del aire acondicionado Que tenía Más de dos picos Eso indica inmediatamente Que hay más de un donante Contribuyendo al ADN Revelado en la muestra El pico largo del LX39 Era el principal donante Y se correspondía Con el ADN Del doctor Stidman El pico menor Procedía de células Epiteliales microscópicas Una muestra tan pequeña Que era difícil de medir Sabemos que el ADN Del principal componente Detectado en esta mezcla Proviene de la sangre Y creemos que el otro pico Que se detectó Era un ADN por contacto El ADN por contacto Se extrae de muestras Epiteliales que quedan Cuando alguien toca un objeto Durante años Una muestra de ADN Así de pequeña No podía analizarse Pero hoy en día Los test del ADN Son capaces de generar Una muestra parcial Era muy probable Que el ADN Del segundo donante Fuera de Ronald Bruce Bigger Los forenses creen Que Bruce Bigger Se había limpiado El sudor de la frente Y luego Encendió el aire acondicionado Dejando allí Microscópicas células De la piel Tener una pequeña Prueba forense Es mejor que ninguna Así que un perfil parcial Que coincida Con el del acusado Era para mí Lo más importante Y fue lo que redujo Las posibilidades Señalando al autor La fiscalía está convencida De que este asesinato Se planeó elaboradamente Vestido con uniforme De cirujano Bruce Bigger Llamó al doctor Schwarz Al restaurante Sobre las 7 de la tarde Para hacerle saber Que estaba preparado A las 7 y media El doctor Stidman Se dirigió Hacia su coche Bigger le asaltó Con un cuchillo Apuñalándole repetidas veces Los investigadores Creen que Bigger Llevaba guantes Pero que en algún momento Se secó el sudor De la cara Y luego encendió El aire acondicionado Dejando allí Su ADN Después de abandonar El coche del médico Llamó al doctor Schwarz Desde la otra acera Lo que señalizó nuevamente Su ubicación Más tarde Se reunió con el doctor Schwarz Y su novia Para cenar Donde intentaron Comunicarse Sin levantar sospechas Aquello Tampoco le salió bien Cometió un error Dejó allí Una parte de sí mismo Sin aquello Podría haber sido Un crimen perfecto Ahora podemos vincularle Al coche Y al asesinato Bruce Bigger Fue condenado Por asesinato En primer grado Y sentenciado A cadena perpetua El doctor Bradley Schwarz Fue condenado Por conspiración En un asesinato Y cumplirá Una pena mínima De 25 años Bruce Bigger Mató al doctor Stidman Porque Quería dinero Y el doctor Schwarz Tenía dinero Y quería matar Al doctor Stidman Y cuando se conocieron Aquello fue El catalizador Tu objetivo Como profesional Es siempre intentar Ser objetivo Al máximo posible Con tu análisis A veces sirve Para liberar A una persona Estoy tan orgulloso De eso Como de mi trabajo Cuando contribuye A condenar A un individuo Qué desperdicio Es una pérdida terrible De hecho Se han perdido Dos vidas Porque los dos Eran excelentes Cirujanos El cuerpo de la víctima Fue hallado En el apartamento Y trasladado Al anatómico forense La policía de Filadelfia Buscaba un depredador sexual Que trepaba A los pisos De las viviendas Para atacar A sus víctimas Los expertos En perfiles geográficos Intuían Que el sospechoso Debía vivir O trabajar Cerca de sus víctimas Pero cuando empezaron A darse casos Idénticos A 2700 kilómetros De distancia En Colorado Los investigadores Comprendieron Que el asesino Debía tener Un buen abono De transportes O que tendrían Que reconsiderar Sus suposiciones Riton House Square En Filadelfia Pensilvania En días soleados El parque se llena De gente Que va a broncearse Y que sale A hacer footing Muchos son estudiantes De la cercana Universidad de Pensilvania En 1998 Shannon Shiver Vivía solo Unas manzanas Del parque Tenía 23 años Y estudiaba En la prestigiosa Wharton School of Business Ella quería Especializarse En seguros Pero le gustaban Mucho los desafíos Y también Estaba estudiando Finanzas Para sus padres Vicky y Shil Shiver Shannon Era todo lo que Se puede esperar De una hija Shannon Era una persona Muy alegre Era curiosa Quería saberlo todo Y tenía mucha vitalidad Siempre estaba Haciendo preguntas Siempre que íbamos A algún sitio Ella siempre preguntaba Cómo había pasado eso O por qué eran así Las cosas Era una chica brillante Y muy competitiva Le gustaba montar a caballo Y ganaba muchos premios Pero también era una chica Muy cariñosa Creo que debía tener El grupo más diverso De amigos Que haya tenido nadie Shannon destacaba En casi todo lo que hacía El último año De la escuela secundaria Ella era la presidenta De la asociación de alumnos Cuando otro presidente Se acercó para saludar Y comunicar Que volvía a presentarse A las elecciones Cuando estudiaba En la universidad de Duke Fue la delegada De su curso Y segunda capitana Del equipo de equitación Se graduó en tres años Con tres especialidades En matemáticas Económicas Y filosofía De allí Shannon se trasladó A Filadelfia Para seguir estudiando Alquiló un apartamento En un segundo piso Cerca de Riton House Square Porque era una zona Considerada segura La noche del 7 de mayo De 1998 Shannon no se movió De su casa Al día siguiente Shannon no acudió A una cita Con sus amigos Como habían planeado Así que fueron A su apartamento Y forzaron la puerta Los amigos de Shannon Les dieron la noticia A los Shiver Solo me dijeron Que tenía que ir enseguida Y que había pasado Algo malo Pero yo dije Sam tienes que decírmelo Quiero saberlo Y me dijo que estaba muerta Estaba preparando el baño Y había unos papeles Luego sabemos Que estaría estudiando El asesino Había conseguido Trepar hasta el balcón Del segundo piso Y había entrado Por una puerta De cristal corrediza Había señales De un forcejeo Había libros Caídos De una estantería A un lado De la cama La habían estrangulado Y agredido sexualmente Faltaban su cámara Su collar Y su pluma Y había sangre Supuestamente Del asesino En la cama La pared Y en la barandilla Del balcón Suponemos Que le habría mordido O que se había cortado De alguna forma La sangre De la barandilla Del balcón Era la prueba De que había salido Por allí La policía Sabía que El asesino Tenía experiencia En acceder A viviendas En pisos altos Pero iban a necesitar Mucha más información Para encontrarle Sanon Siver Era una joven Universitaria Con un futuro Prometedor Que se truncó Trágicamente El 7 de mayo De 1998 Cuando fue robada Y asesinada En su apartamento De Filadelfia No había testigos Y ninguna De las pistas De la policía Revelaba Nada importante Después de ocho meses De investigación La policía había llegado A un punto muerto El primer golpe De suerte En el caso Llegó de una fuente Inesperada Un informador Anónimo Llamó a la redacción Del Philadelphia Inquirer Para facilitar Información confidencial Y embarazosa Sobre la investigación Del asesinato De Shannon Sivert A la prensa Esa persona Nos dijo Que era una vergüenza Lo de Shannon Sivert Porque el departamento De policía Había pasado por alto Dos casos anteriores Que estaban Relacionados Y que si se hubiera Investigado Se podría haber Evitado su muerte Estábamos casi seguros De que debía ser Un policía jubilado Los reporteros De investigación Del periódico Investigaron más a fondo Y descubrieron pruebas De que la policía Había ocultado Varios casos anteriores De violaciones Para que las estadísticas De delincuencia De la ciudad Parecieran mejores De lo que eran En realidad La policía De Filadelfia Llevaba casi Veinte años Ocultando denuncias De agresiones Sexuales Ni siquiera Se consideraban Un delito Y se borraban De los libros Por completo Dos de esos delitos Eran dos casos De violaciones Sobre los que no se informó Y que habían ocurrido Un año antes Del asesinato De Shannon Sivert Con el mismo método Todas las víctimas Eran mujeres jóvenes Que vivían solas Sin pareja Ni animales De compañía Según nuestro informe Solían ser Las mujeres más indefensas Las que eran El objetivo Mujeres sin techo Mujeres afroamericanas Mujeres que no iban A poder denunciar mucho Una de las anteriores Víctimas Pudo ver fugazmente La cara de su agresor Un dibujante de la policía Hizo este retrato robot Le describió como un joven alto Bien parecido De complexión delgada Y de unos 25 años Creamos un equipo especial Vinieron policías De otros departamentos Había policías de incógnito Hicimos circular El retrato del sospechoso Se trataba de una persona Muy ágil Delgada Y muy atlética Preguntamos En los gimnasios De la ciudad Y de los alrededores En julio de 1999 Boyle y Piri Decidieron recurrir A los expertos En perfiles del FBI Para pedir ayuda Basándose en casos anteriores Los expertos en perfiles Pensaban que el violador Debía conocer bien El vecindario Alguien que gustara De salir por las noches Y que probablemente Tuviera algún antecedente Por boyerismo O por abusos sexuales Cinco meses después Después del asesinato De Shannon Shiver El violador de Center City Se cobró Su sexta víctima En esta ocasión Tuvo que quitar 14 tornillos De unas barras De seguridad Para conseguir acceder A un piso bajo Nos entristecimos mucho Y quisimos hablar Con los padres De la joven Y ellos nos llamaron Y estuvimos charlando Un buen rato Con el padre Y la madre Pero al mismo tiempo Eso nos daba esperanzas Y pensábamos que era algo Que podía ayudarnos A coger al asesino Y meterlo en la cárcel Y eso era muy importante Para nosotros Después de la sexta agresión Los detectives Boyle y Piri Dieron otro paso Boyle había visto Un capítulo de crímenes Imperfectos por televisión Sobre una serie De agresiones sexuales En Luisiana Que se había resuelto Gracias a las técnicas De perfiles geográficos Así que Boyle Se puso en contacto Con Kim Rosmo El investigador Que aparecía en ese episodio Partimos de la base De que los criminales Actúan cerca de sus casas Y sabemos que lo hacen En zonas en las que Se sienten cómodos En su zona de seguridad Rosmo Hizo un mapa De todo Center City Con hombres a pie Y también con helicópteros Después introdujo La dirección de Shannon Y la de las otras Cinco víctimas En su programa De perfiles geográficos Entonces el sistema informático Efectúa todos los cálculos Hasta un millón de cálculos Y genera una zona de riesgo La zona de riesgo Es un mapa En tres dimensiones Que muestra Los lugares más probables Donde pueda estar El domicilio del agresor El color naranja Muestra las zonas Donde es más probable Que viva o trabaje El violador de Center City La policía llenó Todas esas zonas Con retratos En robot del violador Pero en realidad Era un esfuerzo inútil El violador de Center City Y ahora asesino No volvió a actuar Al menos No en Filadelfia Poco después De que el violador De Center City Se cobrara Su sexta víctima En Filadelfia Los crímenes Cesaron misteriosamente La policía Tenía varias teorías El agresor Solo actuaba Durante los meses De primavera y verano Cuando llegó Y pasó el verano De 2000 Sin producirse incidentes La policía Empezó a temer Que se hubiera ido De Filadelfia Y que ya nunca Podría llegar A ser capturado Los investigadores Sospechaban Que el violador Era un estudiante Universitario Que vivía en Filadelfia En verano Y que iba a clase Fuera de la ciudad Lo que no sabían Era que a 2700 kilómetros De distancia En Fort Collins Colorado Había un violador Parecido Que estaba cometiendo Los mismos crímenes Exactamente De la misma manera El sospechoso Accedía a las viviendas Quitando contraventanas Y trepando hasta los balcones Y una vez dentro El sospechoso Asaltaba a las víctimas Mientras dormían El asaltante Había actuado En cinco ocasiones Dejando la huella Del pulgar izquierdo El anular izquierdo Y el meñique Y después saltó Desde Fort Collins Se enviaron fotografías De las huellas Junto con la descripción De los ataques A los departamentos De policía De todo el país Pidiendo su colaboración La carta llamó La atención De una secretaria De policía De Filadelfia Recordó al violador De Center City Como se le llamaba Entonces Y se puso en contacto Con la unidad De víctimas especiales Y con el detective El Atour Entonces El detective El Atour Avisó al departamento De policía De Fort Collins Cuando se comparó El ADN De las pruebas De violación De Colorado Con la sangre Encontrada En el apartamento De Shannon Shiver El ADN Coincidía Cuando nos llamaron Diciendo que habían Hecho el análisis Y que las muestras Coincidían Fue una tremenda Alegría Creo que todos Teníamos la esperanza De que ahora Íbamos a conseguir Cogerle Pero ¿Por qué había dejado Filadelfia El violador Para ir a Colorado? ¿Y cómo iba A atraparle La policía? Para averiguarlo Los investigadores Tenían que identificar A todas las personas Que hubieran estado En Filadelfia Durante la oleada De crímenes Y que luego Hubieran estado En Colorado Durante los hechos Ocurridos allí Cualquier persona Que tuviera esas dos ciudades En común Era alguien Que nos interesaba Un experto En delitos informáticos El teniente Ed Monaghan Le pidió A un amigo De la universidad Bill News Que le ayudara Con la búsqueda News trabajaba En LexisNexis Un servicio De recuperación De información Que contiene Más de 30.000 Entradas En sus bases De datos No podemos Revelar Todos los parámetros De búsqueda En este programa La mayor parte Es información geográfica Pero no puedo Decir nada más Buscaron Entre los archivos De entidades bancarias Y encontraron Los nombres De 319 varones Que habían hecho Transacciones financieras En Filadelfia Y después Lo mismo En Fort Collins Colorado Redujeron más La lista Buscando varones De entre 20 Y 30 años Que hubieran estado Viviendo en las zonas O cerca De las zonas De los crímenes De Filadelfia El código postal Es una forma Rápida y cómoda Para identificar Una zona geográfica Monegan Redujo la lista 83 nombres Que envió Inmediatamente A la policía De Colorado Los nombres Se sumaron A una lista De otros 800 Sospechosos Que ya tenía La policía De Colorado Antes de poder Comprobarlos todos Se produjo Un séptimo ataque La policía Necesitaba Actuar con rapidez Antes de que Hubiera un octavo Ahora la policía Sabía que el violador De Center City Filadelfia Estaba en Colorado Cometiendo los mismos Crímenes allí En total Había habido Un asesinato Y 12 agresiones Sexuales 5 en Filadelfia Y 7 más En Fort Collins Colorado En septiembre De 2001 La policía De Colorado Investigaba Metódicamente A sospechosos Potenciales Y hacía pruebas De ADN Cuando recibió Esta carta Lo siento Pero todavía No puedo dejar Que me cojan En Colorado No Ni siquiera Me gusta este sitio A mí no me gusta El frío Ya ni siquiera Me apetece Volver a Fort Collins Están ustedes Por todas partes Admito que sí Quiero que me cojan No me gusta Lo que hago Me mantiene Apartado de la gente Y no puedo hablar Con nadie Me siento muy solo La carta Incluía detalles De los crímenes Que sólo podía Haber conocido El autor Pero no contenía ADN Ni huellas dactilares Al final La detective King Cochran Concluyó Que el violador Sólo pretendía Desviar la atención De los investigadores Si dejábamos Que el sospechoso Nos llevara En otra dirección Con la carta Al final Se nos podría Escapar algo La policía De Colorado Había recibido Más de mil informaciones Una llamada Era de una mujer Que decía haber salido Con un hombre Que se parecía mucho Al retrato robot De la policía El hombre se llamaba Troy Graves Un nombre que aparecía En la lista de sospechosos Confeccionada por los expertos Informáticos de Filadelfia Graves había trabajado En un banco de Filadelfia No muy lejos De los domicilios De las víctimas Después de la última agresión En Filadelfia Graves Se alistó En las fuerzas aéreas Y fue enviado A Fort Warren En Colorado Graves Vivía en Fort Collins A corta distancia Del lugar De los crímenes Cometidos En Colorado La chica Le dijo Al investigador Que a Troy Le gustaba salir Por las noches Que padecía Insomnio Y que seguramente Tendría antecedentes Por abusos sexuales Graves Había sido reprendido En una ocasión Por espiar a una mujer En su habitación De la base De las fuerzas aéreas Era delgado Y de constitución atlética Físicamente capaz De trepar hasta la ventana De un segundo piso El detective Neil Heysam Se puso en contacto Con Troy Graves Y le pidió Que fuera a contestar Unas preguntas Hablaba con corrección Era muy educado Y eso me desorientó Bastante Pero encajaba Con la descripción Que teníamos Heysam Le hizo las mismas preguntas Que se habían formulado A otros cientos De sospechosos Le pregunté Si estaría dispuesto A someterse A la prueba Del polígrafo Que era algo Que podíamos aprovechar Para descartarle Y me lo dijo Muy claramente Dijo Ahora mismo no Entonces le preguntó A Graves Si podía tomarle Las huellas dactilares Y su respuesta Fue como que le parecía Todo muy extraño De todas formas Graves Fue llevado Ante la experta De la policía En huellas Quien tomó Todas sus huellas Prestando especial atención A las del meñique Del dedo anular Y el pulgar De la mano izquierda Cuando la señora Fulton Le tomó las huellas Dactilares Supe enseguida Por su reacción Y sus gestos Que las huellas Coincidían Las huellas de Troy Coincidían con las huellas De la quinta víctima En Colorado Y al analizar La sangre de Graves Su ADN Coincidió con el De la sangre Que había En el apartamento De Shannon Siever Las andanzas De Troy Graves En dos ciudades Por fin Habían acabado La policía Y los fiscales Decían que el móvil De Graves Era la agresión sexual Pero Shannon Siever Se defendió Cortando O mordiendo De alguna forma Graves Lo que dejó sangre En la cama Y en las paredes Shannon Era la única víctima Asesinada Al presentarle Las pruebas forenses Que había contra él Graves Confesó Más tarde Se declaró culpable Y fue condenado En la lectura De la sentencia Varias de sus víctimas Tuvieron ocasión De dirigirse A su agresor Te odio Troy Graves Con cada átomo De mi ser Te odio Como te atreves A violar A una persona Como me violaste A mí Y ahora Lo vas a pagar Tu futuro Es la privación De libertad Y noches De violaciones Y torturas De formas tan horribles Que no puedes Imaginarte Troy Graves Fue sentenciado A cadena perpetua Hace mucho tiempo Que había perdido Las esperanzas De que la encontraran Es verdad Es la verdad Pero me alegré De que ya no fuera A ver más víctimas Y lo digo de corazón Como madre De una víctima Los padres de Shannon Conservan su habitación Tal y como estaba Cuando ella vivía Llena de todos Sus premios Sus libros Y sus fotos De familiares Y amigos Estábamos muy unidos Y pensar que alguien Con tanta vida Que formaba parte De ti Ha desaparecido De repente Es algo horrible La investigación Del asesinato De Shannon Era la clásica Búsqueda De la aguja En el pajar La única solución Estaba en el duro Trabajo De los detectives Los perfiles Geográficos Y de comportamiento Y los expertos Informáticos Estos son Los lugares De las agresiones El banco Donde trabajaba Graves El lugar Donde estaba La casa De su novia Y su primer domicilio Todas las agresiones Habían tenido lugar Habían tenido lugar A lo largo De las rutas Que Graves Había seguido Desde sus dos apartamentos Alquilados Hasta la casa De su novia Y hasta el trabajo Estos crímenes Suelen ser los más graves Y cualquier cosa Que ayude a la investigación Es bienvenida Los expertos Los expertos En perfiles Geográficos Solo deben ser Una herramienta Más Entre las que tenemos También es importante Recordar Que ningún perfil Que se haga Puede resolver Un crimen Hacen falta Pruebas físicas O testigos O una confesión Para hacer eso Y al final Son los detectives Los que lo resuelven Nosotros solo Hacemos un pequeño Papel secundario Pero que también Es importante Porque podemos Ayudarles A centrar sus esfuerzos O entender mejor Los hechos Y seleccionar sospechosos Los ordenadores No cometen crímenes Y no resuelven crímenes Los detectives Los resuelven Y aún así Creo que fue Un excelente trabajo De tecnología Y recursos humanos Es increíble Lo que se puede hacer Con el ADN ahora Los expertos En perfiles geográficos Los expertos Del FBI El uso De los ordenadores Todo eso Ha cambiado La forma En que investigamos La ciencia forense Es lo que prima Hoy en día El misterioso fallo De un ordenador Llevó a una próspera Compañía Dedicada a la fabricación De piezas Al borde De la misma quiebra Poniendo en peligro El puesto de trabajo De docenas de empleados No había ninguna causa Aparente Y ninguna pista Evidente Los investigadores Forenses Debían averiguar Si el desastre Había sido fruto De un defecto Del ordenador De un error humano O de un sabotaje En la actualidad Hay más de 700 millones De ordenadores Funcionando en el mundo Cada uno de ellos Contiene millones De archivos De vital importancia Para particulares Gobiernos e industrias Pero tantos millones De bits De información En una caja Tan pequeña Pueden hacer Que la información Sea vulnerable Omega Engineering Fabricaba aparatos De medición De alta tecnología Para la marina De los Estados Unidos La NASA Y clientes De todo el mundo Un sistema informático De última generación En su planta De Nueva Jersey Permitía a Omega Personalizar los productos Para satisfacer Las necesidades Del cliente El negocio Iba creciendo Y los beneficios También Entonces llegó El 31 de julio De 1996 Fue un mal día Para Omega El 31 de julio De 1996 Uno de los trabajadores Llegaría sobre las 8 y media De la mañana Él o ella Iría a su puesto de trabajo Como siempre hacían Y conectaría el sistema Encendería el ordenador Pero en vez de encenderse Solo aparecía la palabra Reparando El trabajador No sabía lo que estaba pasando Pero reparando No parecía algo muy grave Así que dejó que el sistema Había que mantener Las máquinas en marcha Y seguir produciendo Y seguir trabajando Siguieron produciendo Hasta que se acabaron Las materias primas Pero al final Fabricaron tantas Piezas específicas Que ya no podían Justificar la producción Y tuvieron que cerrar La planta Uno de los problemas Que tenía Omega Es que no habían contratado A un nuevo técnico informático El antiguo técnico informático Un empleado Con muchos años De antigüedad Llamado Tim Lloyd Ahora trabajaba Para otra compañía Él era el que había construido Toda la red De la planta sur De Omega Él era el génesis De todos sus sistemas Los conocía de arriba a bajo Él los había creado Y era alguien apreciado En la empresa Él había diseñado Todos los programas Él era el encargado Jefe del sistema Lo mantenía Lo aseguraba Lo actualizaba El encargado de la planta Jim Ferguson Llamó a Lloyd Para ver si él podía Ayudarles a solucionar El grave problema Con el ordenador de Omega Solo hay que encontrar La copia Deberían bajar A mirar en el sótano A ver si hay copias antiguas Copias de seguridad Sí, todavía estamos buscando Bien, ¿y había una copia De seguridad o dos copias? Una Había una copia Que estaba En un cajón Del archivador Sí Omega estaba al borde Del colapso Con cientos de puestos De trabajo en peligro Y no había ninguna pista Sobre la causa Del catastrófico fallo De los ordenadores Omega Engineering Se enfrentaba A una crisis tan importante Que la compañía Podía ir a la quiebra Dos semanas antes El sistema informático Que contenía Los datos De todos sus productos Y había venido abajo De forma inexplicable El tiempo Se estaba agotando Si Omega No conseguía reactivar Su sistema informático Los despidos Serían inevitables Habían perdido La capacidad De seguir fabricando piezas Y si eres una compañía Que se dedica A fabricar piezas Estás hundida Omega contrató A Kroll OnTrack Una compañía Con sede en Minnesota Que se dedica A recuperar datos De ordenadores Estropeados De todo el mundo Cualquier soporte En el que se almacenen datos Al que se haya perdido acceso O que no se pueda leer Por cualquier motivo Nosotros lo reparamos Para recuperar Los datos Bob Hackett Un experto informático forense Empezó por examinar El disco duro Del servidor de Omega Es el corazón Del ordenador Donde se graba Magnéticamente La información Sobre un disco Que gira A 10.000 revoluciones Por minuto Físicamente El hardware Digamos el disco duro O cualquiera De los componentes Que alimentan O forman el equipo Podría haber fallado Pero todo parecía Funcionar correctamente El disco duro Estaba físicamente intacto Pero recuperar Los datos Significaba analizar El contenido electrónico Contenido que podía Revelar pruebas importantes Pero ahora Omega Se preguntaba Si el fallo Podría haber sido Producido por un sabotaje Así que para salvaguardar El disco duro Se lo entregaron Al servicio secreto Son expertos En fraudes informáticos Y el servicio secreto Sabía que buscar Los programas perdidos Podría alterar Los archivos del disco Basta con encender Un ordenador Para que se altere O se sobreescriba Parte de información Desde un punto de vista Forense Lo peor es escribir En el disco duro El servicio secreto Hizo una réplica exacta Digital del disco duro De Omega Un clon Que permitiría OnTrack Examinar todos los datos Almacenados en el original Lo que los investigadores De OnTrack Descubrieron Fue algo sorprendente Solamente quedaban Fragmentos de códigos En su mayoría Ininteligibles Incluso para los expertos Eso significaba Que los programas No habían sido Simplemente borrados Cuando se borra Un archivo del ordenador Solo se borra El nombre del archivo Los datos Continúan permaneciendo En la memoria Del ordenador Hasta que ese espacio Vuelve a ser utilizado Así que casi siempre Es posible recuperar La información Pero en este caso Los investigadores Descubrieron Que los programas De Omega No solo habían sido borrados Sino que también Habían sido purgados Podemos compararlo Con una hoja de papel Que haya sobre una mesa Si cojo la hoja La arrugo Y la tiro a la papelera Sería lo mismo Que borrar un documento En un ordenador Todavía podría coger El papel de la papelera Desarrugarlo Y leer lo que pone Pero un archivo purgado Es como coger la hoja de papel Y meterla en una trituradora Coger lo que haya salido Y tirarlo todo al aire Los datos de Omega No podían ser recuperados Ahora la investigación forense Se centraba en el cómo Y por qué Se habían perdido Esos datos Greg Olsen Un experto En el sistema operativo Empleado por Omega Analizó el disco duro En busca de algún posible virus Los virus Destruyen los datos Insertando sus propios códigos En cualquier programa Que se esté ejecutando No existe ningún virus Que pueda causar Esos daños concretos El error humano También era otra posibilidad Que alguien hubiera borrado datos Accidentalmente Ocurre con frecuencia Que se pierden datos Porque algún técnico de sistemas O técnico de mantenimiento Llega para reinstalar El sistema operativo Y comete algún error Al reformatear el disco duro Eso lo descartamos enseguida En cuanto vimos el sistema Y era evidente Que eso no era Lo que había ocurrido Porque los archivos borrados Eran demasiado específicos Como para haberse borrado De forma accidental Solo se habían destruido Los programas clave del sistema Y si había sido De forma intencionada Eso significaría Que debía ser Alguien de dentro Tenían que saber Justo donde estaban Guardados esos programas No podía ser Cualquier crío Que está en casa Después de clase Que por casualidad Entra en el sistema De Omega Y justo decide Borrar esos archivos Tenía que ser Alguien de dentro Alguien que supiera Donde están escondidas Las llaves del castillo Y que supiera Cómo hacer daño A la compañía El servicio secreto Investigó primero A Tim Lloyd El hombre que había diseñado El sistema informático De Omega Y que había dejado Recientemente Esa compañía Para encontrar trabajo En otra Sus supervisores Le habían dado Unas cartas De recomendación excelentes Decían que era muy trabajador Decían que técnicamente Era excelente Nadie quería impedir Que encontrara otro trabajo Lloyd había dejado Omega Tres semanas antes Del fallo del ordenador De modo que no pudo Tener acceso A las instalaciones De la planta Para borrar los programas El día en que se cayó El sistema Estaban en una especie De dilema No sabían Quién más Aparte de él Podía haberlo hecho Pensaron que podría ser Algún hacker Desde fuera Pero dijeron Que habían deshabilitado Cualquier posibilidad De contacto Con un modem externo Así que eso No podía haber sido Solo los supervisores Tenían acceso Al sistema informático De Omega Al nivel necesario Para poder causar Tantos daños Pero había un problema Casi todos Tenían el mismo acceso Que los supervisores Incluso había usuarios Que usaban el nombre 12345 Es un nombre de usuario Muy raro Y sin ninguna contraseña Así que no había Ningún tipo de seguridad Lo que significaba Que el culpable Podía haber sido cualquiera Seis meses después Del colapso total De su sistema informático Omega Seguía intentando Recuperarse ¿Cómo podía haberse borrado Completamente Todo el software De la compañía? Grace Olson De Kroll OnTrack Un experto En el sistema operativo Del servidor Copió el resto De los datos Que quedaban Del disco duro De la compañía El problema Es que cuando se borra Y se purga un archivo Se pierde toda la ruta Para encontrar esos datos Desaparecen por completo Así que es igual Que buscar una aguja En un pajar Es imposible Volver a recuperar La información Solo se ven grupos De letras y números Que en realidad No significan nada Olson empleó Un software muy sofisticado Para ayudarle A localizar comandos sospechosos Lo que buscamos Son fragmentos de códigos Que sabemos Que en informática Se usan para borrar En este caso concreto Lo que buscábamos Era cualquier comando Para borrar O comandos para purgar Vamos a seguir buscando Purgar desde aquí Aquí hay algo Dimos con la beta madre Cuando empezamos a buscar El comando purgar Finalmente Olson encontró El comando purgar Ligado a otras cinco líneas De programa Aquí está 7 30 96 Estas son las seis líneas Que causaron todo el problema Con login 1, 2, 3, 4, 5 Era un código De programación Peligrosamente efectivo Era como una bomba De relojería Y la mecha Era un código De seis líneas Eran una serie De pasos Por los que pasaba El ordenador Una serie En el comando Borrar Pero el mensaje Que aparece en la pantalla Que debería decir Borrando este archivo Borrando este otro archivo En realidad decía Reparando este archivo Reparando este otro archivo El código también estaba alterado Para ignorar los mensajes de alerta Respondiendo automáticamente Sí a la pregunta ¿Está seguro De que quiere borrar este archivo? La última línea del código Era el comando purgar Haciendo irrecuperable Toda la información Y ocurre todo muy rápido Puedes levantarte A tomar un café Leer los titulares del periódico Y ya no hay nada Todo perdido Y lo único que tenía que hacer El usuario Era encender el ordenador Pero Olson y Hackett También encontraron El comando purgar En otros sitios Este está asociado A un directorio Tres líneas parecidas Con fechas de febrero Abril y mayo Pero solo borraban Una carpeta de prueba Sin importancia Que no habría sido detectada Por la compañía Lo que dedujimos Es que alguien debía Estar poniendo a prueba La aplicación Su bomba de relojería Para asegurarse De que funcionaba Antes de instalarla Y dejarlo todo preparado Parecía que las pruebas Se habían hecho Mientras el ex técnico Informático Tim Lloyd Aún estaba en la compañía El servicio secreto Comprobó su pasado Y descubrió que Lloyd Había sufrido Sanciones disciplinarias Por enfrentamientos Con sus compañeros De trabajo Poco antes De dejar la compañía Había un conflicto Que se había creado Entre empleados Y supervisores Estrangulaba proyectos Solo porque Él no estaba a cargo De ellos Otros proyectos Ni siquiera los probaba Antes de entrar En producción Así que había Muchos problemas Una persona Llegó a decir Que le había dado Un codazo A una compañera En el lugar De trabajo El 21 de agosto El servicio secreto Registró la casa De Lloyd Y su garaje En busca de pruebas Que le relacionaran Con el código malicioso Encontraron circuitos impresos Ordenadores Más de 500 disquets Varios discos duros Y cintas de datos Lo primero que le llamó La atención Fue una cinta Con la etiqueta Backup Y las fechas 14 de mayo de 1996 Y 1 de julio de 1996 Las autoridades sospechaban Que podía ser La copia de seguridad Desaparecida de Omega Pero estaba en blanco Algunas de las cintas Que encontramos Tenían fechas De formateado De primeros de agosto Descubrimos Que la cinta Había sido reformateada O digamos Borrada Pocos días después De que se firmara La orden de registro Lo siguiente Que teníamos que hacer Era encontrar Pruebas adicionales Que fundamentaran Nuestra teoría De que Lloyd Era el culpable Así que lo hicimos Por ejemplo Las fichas de control Las fichas de control De Lloyd Mostraban Que había estado Trabajando Hasta tarde Algunos días De febrero Abril y mayo Fechas justo anteriores A las pruebas Hechas con la bomba De relojería Entonces Hackett y Olson Encontraron Una copia De la bomba De relojería En uno de los Discos duros De Lloyd Eran las mismas Líneas de programa Que OnTrack Había encontrado En el disco duro Del servidor Encontraron Las mismas líneas Intactas En casa de Lloyd Un estatuto Recientemente aprobado Convertía el sabotaje Informático En un delito federal Cuando afectara Ordenadores Para el comercio Interestatal Y provocara daños Por más de 5.000 dólares Tim Lloyd Fue imputado Por el gran jurado Su caso Sería la primera prueba Para la nueva ley La fiscalía De Nueva Jersey Decía que el fallo De sus ordenadores Había destrozado A Omega Engineering Resultando en 10 millones de dólares En pérdidas de contratos 2 millones En reprogramación Y el despido De 80 empleados De la compañía Probablemente La compañía Habría sufrido Menos daños Con una bomba De verdad En realidad No importa Lo que le pase Al edificio Si has perdido Todos los datos Es un delito De guante blanco Pero es un delito Muy grave No se ha empleado Ninguna violencia Pero la verdad Es que nunca se sabe Lo que puede pasar Cuando la gente Pierde su trabajo Y puede que sí Hubiera violencia Como resultado De la pérdida De tantos puestos De trabajo Tal vez Violencia doméstica El juicio De cuatro semanas De Timoth y Lloyd Empezó en abril De 1998 Sería uno De los primeros Casos penales Que se adentrara En el reservado mundo De los códigos informáticos ¿Cómo iba un abogado Sin mucha experiencia En las nuevas tecnologías Explicar un caso De informática A un jurado? No puedes enseñarles Huellas dactilares No puedes enseñarles Una pistola humeante Ni una bolsa de cocaína En el juicio Los fiscales argumentaron Que Lloyd Se había enemistado Con sus superiores Y sentía un gran resentimiento Hacia ellos Cuando tuvo que cambiar De trabajo Los investigadores Habían conseguido Demostrar Que Lloyd Había creado La bomba De relojería informática En su casa Después Se quedó a trabajar Hasta tarde Para poder instalar Y probar el programa En secreto Había pensado dimitir Y tenía concertado Una entrevista laboral Con otra compañía Cuando fue despedido Es más Le dijo al encargado De personal De su nueva compañía Que todos los trabajadores De Omega Iban a perder su trabajo Hizo ese comentario El 31 de julio El mismo día En que se produjo El fallo De los ordenadores ¿Cómo podía saber eso? El día que se activó La bomba Ni siquiera lo sabían En Omega Pensaban que había Un problema informático Y eso es lo único Que sabían Pero que se fueran A perder empleos Era algo muy significativo Y que el jurado Supo entender Perfectamente Pero la prueba Más sustancial Era la de los códigos Encontrados Por los expertos informáticos Para hacer tanto daño Y borrar todos los datos De la compañía Sin que nadie supiera Lo que estaba pasando Y hacerlo tan rápida Y eficazmente Hace falta mucho talento Él se había ido En realidad Le vino bien Que le despidiera Probablemente Se dijera a sí mismo Ahora sí Que no podrán cogerme Pero conseguimos Encontrar el disco duro En su casa Que contenía Los mismos códigos De no haberlo encontrado Él se habría salido Con la suya Pero al haberlo encontrado En su casa ¿Cómo iba a poder Justificarse? El jurado Declaró a Lloyd Culpable Con repetidas apelaciones Estuvo en libertad Durante casi cuatro años Pero en 2002 Empezó a cumplir Una condena De tres años y medio Y fue sentenciado A pagar dos millones De dólares En compensación Por los daños Lloyd se declaraba Inocente Y decía que alguien De Omega Había borrado Los programas Accidentalmente Decía que podía Haberlo demostrado Durante el juicio Pero que su abogado Le había aconsejado No subir al estrado Es el más puro ejemplo De egoísmo Yo creo que se quedó Absolutamente perplejo Cuando fue descubierto Creo que estaba Completamente seguro De que se saldría Con la suya Y creo que En concordancia Con su personalidad Estaba preparándose Para acudir Al rescate Yo creo que Llegó un momento En el que Él había decidido Decir Tengo la solución Y voy a rescataros Pero creo que Cuando Ferguson Le dijo que Se iba a encargar El servicio secreto La situación Es bastante grave Y han llamado A los federales Para que lo investiguen Sí, lo comprendo Perfectamente Están bastante interesados En el asunto Y van a venir Lo más probable Es que vengan mañana Creo que eso Le hizo cambiar De opinión Omega Engineering No pudo recuperarse Completamente Pero la compañía Sigue en activo El servicio secreto Otorgó un premio A Kroll OnTrack Por su extraordinaria Colaboración Para resolver un caso Que sentó Un precedente Para la justicia Fue interesante Porque era uno De los primeros casos De este tipo Que habíamos visto Omega cometió Muchos errores técnicos Pero sus mayores errores Fueron por causa Del factor humano Fue porque confiaban En Tim Fue porque sentían Afecto por Tim Y le consideraban Como uno de la familia Y a alguien de la familia Se le permiten más cosas Que a cualquier otra persona Y al final Se ahorcó Con su propia cuerda En la primavera De 1993 Una inexplicable enfermedad Afectó a los habitantes De Milwaukee Wisconsin 400.000 personas Sufrieron graves problemas Gastrointestinales 4.000 fueron hospitalizadas Y cuando por fin Se controló la epidemia Habían muerto Más de 100 personas Las autoridades sanitarias Sospecharon Que se trataba De una gripe Pero fue algo Mucho más grave Y más difícil De descubrir Para los detectives médicos Milwaukee Wisconsin Ocupa el puesto 17 En el número De ciudades Con más habitantes De los Estados Unidos Con una población De casi un millón De personas Es una ciudad Conocida por su cultura Alemana Sus festivales De verano Y sus largos Y fríos inviernos Con nieve abundante En Milwaukee Se encuentran Diversas grandes Cervecerías Que producen 11 millones De barriles De cerveza Por año Pero aquella Primavera De 1993 La ciudad De Milwaukee Se hizo famosa Por otro motivo Un inesperado Brote De problemas Gastrointestinales Que se propagó Rápidamente Por la ciudad 4.000 personas Corrieron A los hospitales Con los mismos síntomas Intensos calambres Diarrea Náuseas Y fiebre Tuve diarrea Toda la semana Falté dos días A mi trabajo Y cuando creía Que ya había pasado Volvió de nuevo Las más duramente Afectadas Fueron las personas Con un sistema Inmunológico débil Niños Ancianos Pacientes de cáncer Y de sida Y los que tenían Trasplantes de órganos O de tuétano Becky Furman De cuatro años Estaba gravemente Enferma de sida Era una niña Muy despierta Reclamaba mucha atención Pero se la dábamos Con mucho gusto Era una niña Muy sana Así que aprendió Las cosas normales De todos los niños Con mucha facilidad Era muy inteligente Muy vivaz Muy parlanchina Muy amigable Solo era una niña normal Becky Furman Nació seropositiva Lo que hacía Particularmente sensible Al misterioso brote Su diarrea Era agua pura Pasaba del color marrón Al amarillo Y al verde Con un olor espantoso Y sufría Ocho Nueve Diez Once Y hasta doce ataques Al día Antonio Claudio De cuarenta años También se vio afectado Como Becky Furman También es seropositivo Pero la gravedad De los calambres Y la diarrea Que padeció Durante el brote Era alarmante Sí, me asusté mucho Me decía a mí mismo ¿Qué me sucede? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Es una consecuencia natural De la enfermedad Del sida? ¿O es otra cosa? La enfermedad Se propagó rápidamente Todas las farmacias De Milwaukee Se quedaron sin antidiarraycos Cerraron los colegios Y el absentismo laboral Alcanzó un nivel récord Marilyn Marchion Cubría la noticia Para un diario De Milwaukee Para la gente Del periódico Para los reporteros médicos Era como si un asesino En serie Anduviera suelto Porque había mucha confusión Y no había mucha información Sobre la causa del brote La gente nos llamaba Con alarma y preocupación Los principales sospechosos Eran la Giardia campilobacter O salmonella Y las bacterias Y parásitos comunes Que causan este tipo De síntomas Pero las muestras De heces De los individuos Afectados Dieron todas Un resultado negativo Sabíamos Que era algo importante Sabíamos Que había muchas personas Enfermas Empezábamos A recibir informes De los hospitales Que constataban Que los pacientes Que tenían problemas Inmunológicos Sobre todo A causa del SIDA Tenían muchas dificultades Para superar el brote Y nos dimos cuenta Que en realidad Se trataba De una epidemia Y las autoridades sanitarias No tenían idea De que la estaba causando A las 24 horas Del inicio del brote El alcalde de Milwaukee Comprendió Que se enfrentaba A un grave dilema Ninguna ciudad americana Había sufrido antes Una crisis De estas características El departamento De sanidad Estaba muy preocupado Por aquel problema Y se preguntaba Cómo era posible Que tanta gente Enfermara Al mismo tiempo Informaron al responsable Municipal de sanidad Paul Nannis Que las muestras De heces De los pacientes Habían dado negativo Se había quedado Sin pistas científicas Sabíamos Que un brote De aquellas dimensiones Y por lo que veíamos Era muy grande Tenía que transmitirse A través de la comida El agua O el aire No existe ningún otro Medio o vector Que pueda enfermar A tanta gente Si la causa del brote Era una partida De alimentos contaminados Las muestras de heces Habrían contenido La bacteria causante Del mismo Pero las autoridades sanitarias No encontraron Ningún elemento común En el alimento Que habían ingerido Las personas afectadas En general Las enfermedades Causadas por alimentos Suelen centrarse En los puntos De distribución De alimentos En plantas de procesado Restaurantes O tiendas de alimentación Pero un elemento común Entre todos los individuos Afectados Era el agua Las autoridades Examinaron las pruebas De calidad del agua Del servicio municipal De aguas Pero todos los niveles De calidad del agua Cumplían las normas Establecidas por la agencia De protección del medio ambiente Para el agua potable El examen Demostró que nuestro proceso Funcionaba muy bien Y que cumplíamos Las normas estatales Y federales Lo comunicamos Al departamento De sanidad Y este continuó Su investigación En otros puntos El único elemento común Entre los afectados Que quedaba por examinar Era el aire Inicialmente Sospechamos Que quizás Se trataba De un virus De acción rápida Transmitido por el aire Porque era El periodo De las gripes Pero cuando Los científicos Examinaron El esquema De distribución Del brote Advirtieron Que la mayoría De casos Se concentraban En el sector Sur de la ciudad Esperábamos Encontrar una distribución De la enfermedad Más uniforme Si se trataba De un virus De transmisión aérea Porque habría empezado En un punto Y se habría esparcido A su alrededor Puesto que el brote Parecía centrarse En el sector Sur de Milwaukee El ámbito De la investigación Se redujo Becky Furman Vivía en la zona Sur de Milwaukee Sus médicos No tenían idea De lo que había Causado su enfermedad Y pronto descubrieron Que no podrían curarla En personas enfermas De sida Como Becky Uno de los problemas Debido a sus limitaciones En referencia A lo que podía hacer A los sitios Que podíamos ir O a lo que podíamos Jugar con ella Era el riesgo De sufrir accidentes Otro problema Era su debilidad general La causa De una constante diarrea Las enfermedades Gastrointestinales Generalmente son provocadas Por algo Que se ha ingerido Una vez más El origen apuntaba A la comida O al agua Debido a la extensión Del brote Resultaba muy difícil Que un solo alimento Tuviera la culpa De tal extensión De la enfermedad Entre la población En cambio El agua Llega a mucha más gente Y mucho más deprisa De lo que se puede esperar De un solo alimento Los responsables De la planta depuradora De agua Que abastecía La zona sur De Milwaukee Informaron Que el único dato inusual Era un aumento De la turbiedad Una semana antes Del brote La turbiedad Se mide por la cantidad De partículas extrañas Que contiene el agua Tras un aguacero O cuando se funde la nieve Los niveles de turbiedad Aumentan temporalmente Las tempestades Remueven los lechos De ríos y arroyos Y la nieve en fusión A menudo arrastra partículas Al ir a parar a los ríos Pero las autoridades sanitarias Se preguntaban Si el aumento De turbiedad Era un motivo De preocupación Se desinfectó El depósito Con cloro ¿Era posible Que el suministro De agua De la ciudad Estuviera contaminado Por algo Que no aparecía En los análisis Y que el cloro No pudiera eliminar? Si así era La ciudad entera Corría peligro Y una de las principales Industrias De la ciudad También podía verse Afectada La industria De la cerveza Las cerveceras Eran las principales Consumidoras Del agua municipal Si había un organismo Desconocido En el agua Estaba siendo Distribuido Por todo el país A un ritmo De centenares De miles De litros Por día Las autoridades sanitarias Sospechaban Que la presencia De un agente Desconocido En el agua De Milwaukee Estaba provocando El brote De miles De casos De trastornos Gastrointestinales El departamento De aguas Insistía En que los niveles De calidad Del agua Cumplían Todas las normas Impuestas por la Agencia de protección Del medio ambiente Y que el agua De la ciudad Era perfectamente potable Los hospitales Y laboratorios De Milwaukee Siguieron analizando Muestras de heces De las miles De personas Afectadas Todas nuestras Investigaciones Conducían A callejones Sin salida Todo cuanto probábamos Daba resultados negativos Sandy Serraiderus Realizaba algunos De estos análisis En un hospital local Como microbióloga Se dedicaba A hacer las pruebas De rutina A los pacientes Hospitalizados A causa De la misteriosa Enfermedad La prueba estándar Se realiza Con tintura De yodo Al añadirlo A las muestras De heces El yodo Revela presencia De parásitos Pero todas Las pruebas Con tintura De yodo Dieron un resultado Negativo Pero Sandy Serraiderus Por iniciativa Propia Decidió Dar un paso Más Se acordó De algo Que había aprendido Durante sus estudios Que un microbiólogo Debe buscar Siempre los parásitos Que no aparecen En las pruebas Estándar Con esta idea En la cabeza Advirtió Unas estructuras Inusuales En las muestras Unas estructuras Que no reaccionaban Con la tintura De yodo En aquel momento Lo supe Fue como una sensación Que gracias A mis años De práctica Me indicaba Que aquel detalle Tenía sentido Lo que veía No podía pasarse Por alto Aún no sabía Lo que era exactamente Pero estaba segura De que significaba algo Fue en mi primera pista Así que realizó Una prueba Con tintura ácida Vertió en la muestra De heces Tintura roja Y después Lavó la muestra Con alcohol Y ácido sulfúrico En la etapa Final de la prueba Se añade Una tintura verde Adicional Y al examinarla Al microscopio Sandy detectó Un parásito Muy infeccioso Y potencialmente Mortal La primera prueba Con tintura ácida No fue definitiva Es la primera fase Es una prueba fácil Y rápida Está lista En diez minutos Pero no me atreví A dar por concluido El análisis Y realicé una prueba Con tintura fluorescente Esta prueba Consiste en introducir El anticuerpo Del parásito En la muestra Junto con un agente Fluorescente Al mirarla Al microscopio Sandy advirtió Un intenso Brillo verde Era el agente Fluorescente Adherido al anticuerpo Era la prueba De la presencia Del parásito Se trataba de Criptoesporidio Se sabe poco De este parásito Ya que infectó Por primera vez A humanos Unos 20 años atrás Es un organismo Unicelular Un protozoo Parasitario Que se encuentra En las heces De animales jóvenes De granja Especialmente Terneros El 80% Del criptoesporidio Se encuentra En la superficie Del agua Y proviene Mayormente De excrementos De los animales Arrastrados A los arroyos Cercanos A las granjas Por las lluvias Fuertes Y la fusión De la nieve Cuando los humanos Ingieren esta agua Contaminada Los parásitos Se encuentran En pequeñas celdas Llamadas Obocitos Que se adhieren A los intestinos Y a veces A la vesícula biliar Aquí Se pueden ver Los minúsculos parásitos De criptoesporidio Saliendo de sus cápsulas En cuanto salen De ella Se multiplican Por millones Cuando se extienden Por el sistema Gastrointestinal Absorben alimento E impiden Que el cuerpo Retenga los fluidos Provocando graves calambres Una explosiva diarrea Y otros síntomas Semejantes A los de la gripe Una persona sana Con un sistema Inmunológico sano Suele deshacerse De este parásito En una semana Sin efectos posteriores Pero puede ser mortal Para los que tienen Un sistema inmunológico débil Como los ancianos Los pacientes de cáncer O de sida Y las personas Con trasplantes de órganos O tuétano Cuando los técnicos De los laboratorios Volvieron a analizar Las muestras de heces Confirmaron Lo que había descubierto Sandy y Sherraideros Encontraron Criptoesporidio En siete muestras más Al saber lo que teníamos Que buscar Lo encontramos Por todas partes Bueno, no sabíamos Teníamos el agente patógeno Pero ¿de dónde provenía? Este era el siguiente paso Como el criptoesporidio Es un parásito Transportado por el agua De nuevo se despertó El temor De que el agua De la ciudad Estuviera contaminada El alcalde Convocó Una reunión De emergencia De las autoridades Municipales Y sanitarias Del estado Durante la reunión El alcalde advirtió Que uno de los participantes El doctor Jeffrey Davis El epidemiólogo del estado Bebía una cola light Y no agua Cuando el alcalde Preguntó a Davis Si bebería el agua De la ciudad El doctor Davis Le dijo que no Después de preguntar Al doctor Davis Si bebería el agua La situación Se puso difícil Si sospechaba Que él era El científico El experto Y además Una persona muy honesta Pensé que Si él sospechaba Que podía haber Problemas con el agua Me parecía Una prueba suficiente Puesto que hervir el agua Es el único modo De eliminar El criptoesporidio El alcalde Difundió inmediatamente Una ordenanza Recomendando a la población Que hirviera el agua Para todos los usos Durante por lo menos Cinco minutos Antes de utilizarla Era una recomendación Arriesgada Con muchas repercusiones Prácticas Ya que por aquel entonces Aún no se habían acabado Los análisis Para localizar Criptoesporidio En el suministro De agua de la ciudad Se cerraron Los consultorios De los dentistas Ya que sus herramientas Enfrían con agua Los restaurantes También se vieron afectados Ya que usan agua Para el hielo Y para lavar los platos Tres días después Los análisis Del agua de Milwaukee Realizados por un laboratorio Independiente Confirmaron que había Criptoesporidio En el agua purificada De la depuradora De la avenida Howard La noticia De la contaminación Por criptoesporidio Fue especialmente Aterradora Para un segmento De la población El colectivo De seropositivos Y enfermos De sida Era una amenaza Directa Contra la vida De estos pacientes Conocían El criptoesporidio No era una enfermedad Nueva para ellos Le tenían miedo Habían oído hablar De él Y sabían muy bien Lo grave que era Para una persona Con un sistema Inmunológico Debilitado El criptoesporidio Es una sentencia De muerte Doug Nelson Y la organización Que dirige El centro de recursos Contra el sida De Wisconsin Entraron en acción Sabía que las personas Afectadas por el síndrome De inmunodeficiencia Adquirida Jamás podrían eliminar El parásito Pero su objetivo Era impedir Que nadie más Se infectara Cuando las cerveceras Locales enteraron De la presencia Del parásito En el agua No sintieron Preocupación alguna Por su producto Los cerveceros Tenían su propio proceso De purificación Del agua Que incluía hervirla Antes de fabricar La cerveza Así se eliminaban El criptoesporidio Y cualquier otro parásito La compañía cervecera Miller Ofreció a los servicios De emergencia Un suministro De agua purificada Como gesto De buena voluntad Hacia la población La planta depuradora De la avenida Howard Se cerró inmediatamente Se expulsó Toda el agua Y se desinfectó Toda la planta De arriba a abajo Para eliminar Cualquier resto De criptoesporidio Unos días después De la ordenanza Sobre hervir el agua El número de afectados Por el criptoesporidio Descendió significativamente Pero los niveles Que se hallaron En el agua de Milwaukee Eran muy elevados Un empresario Que pasó por el aeropuerto De Milwaukee Explicó Que había enfermado Después de beber Un poco de agua Para tomarse Unas aspirinas Antonio Claudio Vivía en Houston Cuando dio positivo En la prueba Del criptoesporidio Cree que se infectó Durante una visita A su madre Que vivía En la zona sur De Milwaukee Puesto que no existe Una cura Contra el criptoesporidio Excepto un sistema Inmunológico sano Antonio Vive cada día Con una constante Diarrea crónica Cuando descubres Que tienes esta enfermedad Toda tu vida cambia Y no hay modo De escapar de ella Rezar ayuda mucho Pero No puedes borrarla Es una realidad O parte de ella Y solo esperas morir La pequeña Becky Furman Perdió su batalla Contra el criptoesporidio Murió tras luchar Durante muchos meses Contra sus efectos Becky estaba en coma Tenía los ojos cerrados Pero levantó las manos Hacia nosotros Para cogernos las nuestras Respiró tres veces Y le abandonaron Su espíritu y su energía Se nos partió el corazón Pero nos sentimos agradecidos Porque ya no sufría más Por primera vez Se la veía en paz Los investigadores Pronto dispusieron De una teoría Para explicar Cómo el criptoesporidio Contaminó el suministro De agua de Milwaukee Tras una exhaustiva investigación Las autoridades sanitarias Elaboraron una teoría Para explicar La contaminación Por criptoesporidio Del suministro De agua de Milwaukee A principios de abril De 1993 Unos fuertes aguaceros Y el deshielo primaveral Provocaron un aumento Del agua El suelo todavía Estaba helado Y no podía absorber El agua Los excrementos De las granjas Y los campos Debieron ir a parar A los arroyos cercanos Unos excrementos Que contenían Criptoesporidio Después El parásito Pasó de los arroyos Al lago Michigan De donde proviene El agua potable De Milwaukee Poco después del brote Las corrientes Del aire Y del agua Iban en dirección Suroeste Impulsando el agua Hacia el sur Hacia la planta Depuradora De la avenida Howard Que suministraba A la zona sur De Milwaukee Lejos de las depuradoras De Limboot Que suministra A la zona norte De la ciudad En 1993 No se usaban Filtros Ni desinfectantes Masivos En ningún lugar De los Estados Unidos Capaces de eliminar El criptoesporidio En las depuradoras El cloro No le afecta Más de 400.000 Personas Que ingirieron agua De la planta De la avenida Howard Enfermaron 4.000 Fueron hospitalizadas Y 104 Murieron Esta teoría Se mantuvo Durante 4 años Durante este tiempo El centro de control De enfermedades De Atlanta Georgia O CDC Siguió investigando El brote De criptoesporidio De Milwaukee Ya que es la epidemia Por agua Más importante De la historia De Estados Unidos En 1997 Los científicos Volvieron a analizar 4 muestras De heces De los pacientes Infectados Durante el brote Realizaron pruebas De ADN Al criptoesporidio Y descubrieron Algo sorprendente El tipo de criptoesporidio Hallado en las 4 muestras Del brote de Milwaukee No provenía del ganado Se trataba de una cepa nueva Que provenía De los excrementos humanos Nuestros resultados Sugieren En base al limitado Número de muestras Examinadas Que el brote de Milwaukee No fue causado Por un vertido De excrementos De animales Sino que la contaminación Provino de las cloacas Cuando los investigadores Examinaron con mayor atención El suministro de agua De Milwaukee Advirtieron que La toma de agua De la depuradora De la avenida Howard Se encontraba A menos de 3 kilómetros Corriente abajo De la válvula de sobrecarga De una planta De tratamiento De residuos De las cloacas De la ciudad Que iba a parar Al lago Michigan El descubrimiento Del CDC Apuntaba que Excrementos humanos Conteniendo criptoesporidio Salieron de la planta Depuradora De aguas fecales Se desplazaron 3 kilómetros Corriente abajo Y entraron Por la toma de agua De la depuradora De la avenida Howard Actualmente El agua De la planta Depuradora De las cloacas Ya no se vierte En el lago Michigan Y la depuradora De agua De la avenida Howard Adentró su toma De agua En el lago Lejos de la zona De la zona De la zona Y la ciudad De Milwaukee Está construyendo Un centro De ozonización El ozono Es una forma De oxígeno Que mata Más microorganismos Que el cloro Es el único proceso De desinfección Conocido Que mate al cripto Esporidio En el agua Cuando se acabe La instalación Milwaukee Será la primera ciudad Importante De los Estados Unidos Que tratará el agua Con este nuevo proceso Ya que el 80% De la superficie Del agua Contiene cripto Esporidio Las autoridades sanitarias De Milwaukee Creen que es un paso caro Pero necesario Todas las ciudades Del país Que usan agua Superficial Para beber Deberían estudiar El ejemplo De Milwaukee Y deberían seguir Nuestro ejemplo Tomando medidas Extraordinarias Para asegurar A sus poblaciones Que el agua Que consumen Es realmente segura Y que no las enfermará Ni las matará Fue terrible Descubrir De pronto Que un servicio En que la gente Confiaba El agua No era de fiar Bueno Me sentí fatal Por ello No soy un experto En agua Pero soy el alcalde Y la gente Confía en que la ciudad Le dará agua Y resulta Que ha aparecido Cripto Esporidio En el suministro De agua De otras ciudades Y que en nuestro caso No es tan raro Lo pasamos muy mal Sentimos mucha rabia No solo por la pérdida De nuestra hija Sino por la pérdida De muchos amigos Y con el paso del tiempo Pensamos que las autoridades Tuvieron la culpa Por no estar más al corriente Del problema Por no informarnos mejor Pero finalmente Todos somos responsables Usted Yo Y todo el mundo Por no preocuparnos Del agua Hasta que alguien muere 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 Hasta que alguien muere